misión suicida a los ángeles pero que vale la pena tener una conversación con este pana que siempre que uno se sienta con él aprende porque no me considero conocedor de nada siempre digo que soy un ciudadano común con una gran plataforma y con muchas dudas este pana ha lanzado una canción que podemos llamar una tiradera un tema no sé las redes están prendidas quiero hablar con él primero quiero darle la gracia por invitarme a su casa yo creo que esto está bien cabrón yo en la casa se queda pequeña la cabrona tiradera que este cabrón acaba de sacar aquí está el residente conmigo en molusco tv qué pasa caballo que hay todo bien tranquilo la presentación gracias gracias por esas palabras tan tan bonitas cabrón en verdad hiciste una tiradera aquí una canción que yo este quiero analizarla contigo la gente está diciendo vamos a molo el palabreo molo el palabreo mano en verdad y yo de camino para acá para los ángeles para los ángeles si esta gente supiera que yo voy para casa de rené y que no puedo hacer el palabreo o sea o hago el palabreo o voy a casa del residente así que yo prefiero ir a casa del residente para que el mismo residente es que hay el vídeo reacción y me explique me puede decir rené si quieres rené como quiero yo cuando empecé a conocerte te cambié incluso el nombre aquí en mi whatsapp en la memoria puse rené a mi nombre está mejor llamarte rené si es como ahorita que pero es que yo no me acuerdo tu nombre como era jorge jorge que estúpido ahorita yo yo siento que pues yo te quiero un poco más de lo que tú me quieras a mí entonces no pero me voy a acordar el jorge jorge es un jorge bastante nombre un nombre bastante común este tanitido me gusta jorge muy bien arranco haciéndote una pregunta que esta fuera completamente de lo que es la tiradera te gustan los ángeles no mano no me gusta eh sabes no es que no me lo odio tengo grandes amigos aquí o sea me voy con la camisa al caer si no me gusta los ángeles pero tengo tengo un jorge de los ángeles mano soy fan de otro equipo también pero este no esto me lo regaló jesse reyes que es una cantante que vino a mi cumpleaños y terminamos entre estábamos bebiendo acercándose 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 ahí esto me lo regaló jesse reyes que es una cantante que vino para acá para mi cumpleaños y terminamos switcheando jackets pero la y es que me gusta soy más de me gusta muy puerto rico obviamente porque es mi país también toda mi familia y pues yo estoy ahí todo el tiempo este y vengo pagar por trabajo por cuatro meses par de meses y vuelvo para puerto rico y me quedo allá porque estoy trabajando allá me gusta escribir allá y el ley no sé como que está nítido del espacio esta casa está chévere tengo mi estudio tengo todo mi espacio todo lo que necesito acá y no salgo me quedo aquí pero me gusta más la energía de nueva york como que yo siempre estuve allá pero por la pandemia me vine para acá y además de que hice un contrato que hice para crear contenidos y llevo trabajando en una película y en dos series de televisión dos documentales este a la misma vez cabrón escribiendo de cabrón o sea que eso es escribir todo el día hablar con el disco a mí o sea un rego de letras aquí se supone yo creo que voy a cancelar porque estoy muy cansado pero supone que voy a las doce tengo verdad de con españa llamada a las doce de la noche y yo me siento con dos escritores más escribir como hasta las cuatro de la mañana porque allá son las nueve de la mañana entonces pues yo cambio horas pero mortal y entonces yo estoy escribiendo acá lo tengo todo como por día como que escribo cosas del disco a unas horas cosas de el documental de otro día tengo que organizarme así por día porque son muchas cosas y a veces dicen el que abarca mucho poco aprieta pero pues a mí me gusta trabajar así me gusta me aburro si me quedo en una cosa y me gusta hacer como muchas cosas pero debe ser cabrón ganarte la vida cabrón con lo que siempre soñaste hacer cabrón porque la realidad es que te encanta escribir te encantaba hacer y de repente poder estar encerrada en tu casa pero haciendo lo que realmente ama mano a mí me encanta escribir mucho más que girar cabrón así que aprovechen cuando saque gira porque yo no creo que voy a estar mucho más tiempo girando yo me gusta mucho escribir mucho 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 así de que me encanta y me lo disfruto es como un reto todo el tiempo escribir algo y todos los días escribo todos los días yo leí que par de escritores como ejercicio escribían cuatro horas al día entonces pues por lo menos y decían con cuatro horas que tú escribas tienes el resto entiendes libre del día yo escribo trato escribir cuatro horas o más al día de lo que sea no tiene que ser un rap o una canción distinta lo que sea siempre escribo cosas así cuatro para tú decir que te gusta más escribir que irte de gira porque realmente cuando tú te vas de gira y la gente canta tus canciones es como el premio que tú tienes como escritor todas las horas que inviertes en eso si lo de la gira salvo eso salvo puedo salvar el momento en estar en una tarima si yo apareciera en la tarima sin tener que hacer el viaje la entrevista todo lo que viene alrededor pues y sin preocupaciones de nada pues pues igual me va a gustar más escribir escribir es como un universo para mí que todos los días descubro algo nuevo de mí entiende y la gira a pesar de que conecto con una energía brutal con la gente este tiene como su límite su tope llenaste algo bien grande conectaste bien brutal con la gente y vuelve y lo hace y vuelve y lo hace y vuelve y lo hace y escribir yo no escribo lo mismo todo el tiempo entiende creo cosas distintas todo el tiempo y por eso lo siento como más me llena más en el sentido hablando de escribir cosas distintas tú eres un tipo que a lo largo de tu carrera te has diversificado tú empezaste reggaetón pero aquello yo lo veía también tipo de batucada yo presenté muchos paris donde tú estabas cuando estabas con calle 13 pero de repente cuando empezaste a coger tu esquina a coger su esquina este pues mucha gente se despegó de lo que era el proyecto y mucha gente nueva empezó a llegar y pero muchas veces cuando como mucha gente del que sigue la música urbana lo que es el reggaetón el trap el rap y todas estas cosas pues básicamente lo único que ven tuyo son las tiraeras todo el tiempo si no se dan cuenta de los otros éxitos que tú tienes por eso a veces tú ves personas haciendo podcast diciendo ah rené solamente lleva cinco años tirando nada más este cabrón único que saca son tiraderas 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 pero yo digo pero espérate yo estoy loco o cuando es que sacó esta canción por ejemplo una canción de rené que tú la sacaste en plena pandemia también sacaste una canción que ahí salía ricky martin empezándose con su esposo y toda la cosa o sea yo vi que tú sacaste otros proyectos pero que como que la gente solamente le presta atención por lo menos los que siguen la música urbana le prestan atención solamente a tus tiraderas yo creo que es un porcentaje como bastante no es un gran porcentaje de verdad como que yo yo creo que es un porcentaje que es un parte de la gente que sigue música urbana que son los que están en el papetón y laquetón y tripitón y todo eso ese corillo pues y escucha normalmente escucha lo que lo que les gusta y se quedan ahí en ese plano y hay otra gente que escucha música urbana y que escucha otro tipo de música este pero pero si la gente que me conoce que hay mucha gente que me sigue que no tiene ni red social entiendes pero mucha no te sorprendería y yo no tendría red social si yo no fuese un artista yo no la tendría yo estoy seguro o la tendría bien abandona así de que subiendo una foto algo así la tendría súper así porque como que no es algo que a mí me gusta pero pero la gente que me conoce sabe que la que conocen la carrera no sólo desde atrévete sino este todo desde latinoamérica que fue un tema que se convirtió como en un himno así del del continente y que se tradujo en un montón de idiomas en ese entonces porque la cantaban en todos los países que se cantaba el tema cabrón este el aguante que todavía tú ves manifestaciones y usan el aguante de que te deja mucho que decir de lo que está pasando con la música hoy en día como que hacen falta temas así de chamacos nuevos eso por eso sí o quizás la sacan y no han tenido pues la gente no lo ha asumido como de ellos entiende porque pueden hacerlo pero pues hay que hacerlo de cierta manera que conecte con mucha gente el aguante este hay un montón ojo color sol este que son todas respira el momento de multiviral adentro aunque la gente conoce adentro los saldos los del género urbano pero hay un montón hijos del cañaveral para mí es una canción que a mí me gusta un montón y y pues la conoces ese y fíjate rené conectó con el género urbano también con esa parte hubo empatía hubo empatía y conectó el género urbano con eso sólido este pero yo pienso que que algo bonito que tiene la música y el arte cuando tú lo haces de corazón y no se lo quieres restregar en la cara es cuando la gente lo descubre entiende cuando a ti te ponen algo mucho en la cara si tienes que comprar esto pues como overwhelming como que demasiado de en la cara cuando cuando la gente lo descubre se siente más bonito como que ellos dicen diablo yo no conocí este tema y lo descubren y se convierte más personal para personas más personal para personas pero se convierte más personal este y como te digo y y funciona así que a mí no me molesta que un porcentaje del género urbano no conozca otras canciones pero sí me gusta que gracias a quizás alguna tiradera lleguen a un tema como latinoamérica como la bala como el aguante como temas que para mí son importantes y eso pasa ha pasado tú sabes que nunca supe si hijos del cañaveral tú las cantaste en tu gira fuera de lo que es puerto rico la cantaba en par de lugares se molestaron porque no la canté porque había mucho boricua en eeuu este pero y no sabía que la querían en realidad cantaba latinoamérica pero la canté par de veces quizás la canté alguna vez pero yo creo que donde mal donde único de verdad que no recuerdo mano si la canté porque creo que la no la canté muchas veces en sí 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 la canté afuera pero no la canté tanto y en puerto rico sí obviamente la canté porque la gente la está esperando y cuando toqué en el irán bison hace que llovió y toca yo me acuerdo yo estuve ahí estuvo pero llovió un montón ese día estuvo cabrón vamos a vamos a entrar este lo que es la sesión con el bizarra antes de entrar lo que es la canción yo quiero a mí la tira era me sorprende mucho este pero más me sorprende también que sea con bizarra como como tú entras con bizarra tú no eres un tipo como yo 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 te veo como que no eres un tipo fácil de lograr una colaboración o sea yo creo que tú eres un tipo que para para tu colaborar con alguien tienes que sentir como que ahí clic como que me tienes que agradar como das con 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 visa como visa contigo y como realmente acepta esta era una sesión con él este pues mano me habían me habían hecho el acercamiento hace un tiempito me habían hablado y yo lo había visto y eso pero pues yo y siempre la manera de justificarme el acercamiento es que el chamaquito tenía yo no sé qué views y tenía todo el todo el mundo veía lo de él y todo pero que a mí eso a mí no me importa y como que a mí me importa si el chamaquito es bueno le mete bien a lo que hace entiende y pues me enteré también que estaba trabajando con con fede que es una persona que aprecio mucho y que me llegó a argentina también a a tocar varias veces pero el promotor y creo que es el manejador parte del manejo y y entonces pues por ahí como que me dijeron para verlo y yo dije pues mira que venga para acá para casa y él vino para acá para mi casa y yo lo conocí y hablamos y vemos si fluye si fluye algo entiende y así fue cuando hablé con el chamaquito y me empezó a hablar de cerati de fitopá de conocimiento del musical que no se quedaba solamente en lo urbano sino que era bastante amplio si es un chamaco bien inteligente pero bien maduro cabrón ese chamaquito es bien maduro así de que yo hablaba a la edad del yo no era tan maduro este ni todavía pero él bueno te iba bailando en tu tubo el día de tu cumpleaños pero eso eso hay que tener madurez para hacer eso sí y fuerza con con eso un maduro no lo hace alguien maduro se la tira porque sabe que eso está nítido no te ves bien todavía tienes como abdominales y eso yo como me vería bien no te verías bien no deberías hacerlo no si quieres traemos un tubo y para que lo haga pero volviendo a lo de cómo avisa cabrón que la gente quiere saber de visa no hay dos moluscos bailando un jodio tubo imagínense todo el mundo de moluscos bailando en un tubo por nada pero mira lo de lo de visa el chamaquito es bien inteligente mano y a mí me gustó la madurez que tenía para entender todo lo que yo le estaba hablando cuando empezamos a hablar y yo le dije mira yo soy una persona bien del momento de lo si yo voy a hacer un tema que me tiene que estar afectando algo en ese momento para hacerlo entiende yo no te puedo si a mí me dicen hasta tira algo por competencia como que no yo tengo que sentirme con una molestia para hacer una tirajera tengo que tener una molestia genuina no puedo hacer algo porque me va a ayudar a mí en los views entiende es como algo que que me tiene que molestar y en ese momento acaba de pasar lo de lo del episodio de hot dog y toda esa jodienda que después hablamos de eso porque es más complejo de lo que parece y yo le dije mira yo estoy yo voy a hacer un tema estoy haciendo mi disco yo lo terminé pero le estoy añadiendo canciones nuevas porque lo paré lo detuve por la por la pandemia no y mi primer tema del disco era rené y lo saqué rené y ahí cayó la pandemia entonces le dije puedo hacer algo contigo si me permites que el tema esté en el disco eso era una cosa que le dije que el tema va a estar en el disco y pues yo quiero me siento de esta manera ahora y quiero tirar por esta y esta razón explique que medio humano yo no me quiero meter en nada pero yo no soy quien ese es tu espacio y yo no te voy a censurar y para mí lo que yo siempre propongo es una plataforma para los artistas para que desahoguen lo que quieran desahoguen si quieren fiestar fiestean si se sienten de tal manera si yo me llevo a sentir como fiesta pues hacía un tema de fiesta y hacía una no sé una cumbia me iba por otro lado él me mandó una cumbia al principio entiende como el que quería irse más por atrévete el hit pero yo como que en ese momento no me sentía con esas ganas y dije bueno es que voy a escribir esto ya y él no pues dale y entonces empezamos a buscarle la vuelta llamé a truco que truco siempre está conmigo en esos momentos y le metió le empezó a meter con él entiendes así al al beat empezamos todos juntos a meterle en el estudio como a un beat primero y de ahí empecé a escribir a soltar pero él se fue para ese entonces o sea que tú le hablaste es claro o sea cuando dices que es maduro demuestra una madurez cabrona como te respondió o sea yo no te voy a limitar yo o sea incluso cuando vemos el vídeo él no sale mucho en el vídeo no sale par de veces sale par de veces pero sale como no pero ni mirar para el lado tú sabes la inteligencia se demuestra este el tema yo lo escribí hace tiempo con la molestia que tenía en el momento y yo nunca lo quería hacer de esa manera lo que pasa es que siguieron ocurriendo cosas que dije sabes que yo tengo que sacar la cara por el arte en ese momento y luego te explico de eso pero cuando cuando empecé a escribir que hice tiré todo y tenía todo sabes él al rato no se atrevía a decirme como sugerencia pero me las hizo pero con un respeto cabrón y con mucha inteligencia y y todas las sugerencias hacían sentido y eran súper maduras y decía claro este cabrón me está dando clases a mí no de cómo escribir pero de cosas que tengo que estar pendiente y que tiene razón entiende y yo no hago eso nunca o sea yo sí estoy abierto con mi hermano por ejemplo mi hermano gabriel es el que escucha todo y él me dice pan pero ya se está poniendo viejo como nosotros o sea ya yo tengo 44 años que acabo de cumplirse me hace duro decirlo cabrón tú tienes por eso y gabriel tiene 39 o sea que gabriel que era el jovencito ya es un viejo también entonces yo tengo que tener en equipo gente joven y preguntarle también y él es un chamaquito y me estaba diciendo cosas inteligentes hermano y siempre lo trabajé así me pasó con el presidente de la disquera también hace tiempo con un tema mano revisa y siempre me dicen me lo dicen de una manera tan bonita que lo revisa pero mucha gente no hace eso y mucha gente comete errores entiende raperos que yo admiro como mnm hay canciones que pues dicen palabras que que no están bien que no están homofóbicas que están en un viaje que no está bien y que y que y que yo que soy fan pues digo como que que no es tan update entiende exacto y y tú dices oye yo cometí errores también pero uno tiene que ser abierto es lo que digo por más rapero cabrón que escriba porque yo escribo practico todos los días pero si te puede equivocar en unas cosas y tienes que tener la madurez para escuchar a alguien y decir sabes que esto lo voy a quitar porque entiendes y no decir no esto es mío y yo lo pongo lo que me da la gana o sea yo soy bien abierto en eso no soy celoso con la escritura pero abierto para escuchar sugerencias el tema dura ocho minutos este 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 tema casi todas tus tiras son sumamente largas la cátedra larga duran mucho yo imagino que tú arrancas a escribir y no puedes detenerte imagino que tienes que hasta que quitar pero obviamente el denominador como en las sesiones del pizza rap que son sus canciones las sesiones del son bien bien cortitas dos minutos tres minutos como como él tomó el hecho de que tú ibas a hacer una sesión con él de ocho minutos y pico él no él estaba contento mano con él para él era como que un placer y un honor como que trabajar y me lo dijo varias veces fue bien humilde en ese sentido de de la colaboración y no me yo yo no mido yo podía hacer una canción de tres minutos también pero en ese tiempo pues esa era la que había entonces él como que no no ni lo cuestionó en algún momento como que yo mismo le dije hermano que tú crees si yo le quito el primer verso y empiezo con el segundo que empieza en fuego y lo hicimos quitamos el primero metimos el segundo del segundo al último pero sé pero la cuestión de los tres de los tres actos es un concepto y además de que tiene cada acto y cada cada verso tiene cada párrafo te lleva al otro y entiendes y si empezaba en el segundo es como empezar en la película mitad empezaste en el primero calentando pero el segundo no sería tan grande si no tienes ese primero que calentó entiendes yo empecé en el segundo al principio cuando corté todo y empezaba en el segundo verso y no se sentía tan potente como cuando empezabas a escucharlo en ese segundo verso entiendo lo que te digo te confundí no no entiendo que el primer verso tú sabes empezaba ayuda le quitas el primer verso y en el segundo verso empieza más cabrón si empieza rápido empezar sin comer mierda el primero no es que comí mierda pero pero en el segundo había tú sabes va directo ya entré al lugar al calentón y en el primero estoy como describiendo una situación que le quité cosas porque era más personal cabrón y no quería que se fuera por ese por esa ruta pero iba a ser emotivo ese principio lo que pasa es que lo quité para no que no se fuera por otro carril no no iba a ser más larga es que par de punchlines o barras yo la quité y las cambié porque lo que tenía escrito era personal y era bien emotivo pero quizá se iba a la canción por otra ruta que yo no quería y lo quité pero si la dejaba la gente iba a conectar todavía yo creo que la gente conectó pero iba a ser más aún para mí yo tenía yo quité dos barras que me encantaban y avisa también pero dije se van a ir por otro lado pero eran eran bonitas y fuertes eran como algo bonito y fuerte cabrón es como bien bipolar esa mierda bonito y fuerte bueno era bonito para una gente y fuerte otra vez depende de la gente también como lo recibiera y eso vamos a hablar ahorita porque yo creo que el denominador común de las preguntas que la gente tiene es porque esta tiradera con todo esto que lanzaste aquí porque la gente hay cosas parece que pasaron backstage que la gente no sabe que tienen que saber para cachar bien esta tiradera y vamos a llegar ahorita yo te pregunto esta tiradera iba a salir con visa o sin visa rap yo estoy contento que fue con visa super contento pero que pues yo la iba a hacer no es que la hice porque iba a hacer algo con visa y pues ahí salió ¿entiendes? yo lo tenía ya en mi mente yo dije bueno es como que ¿sabes? como cuando porque acuérdate que tú ves que hacen cosas y todo y tú lo apuntas en una libretita y vas apuntando y tú diablo bueno y sigue 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 ¿sabes qué? yo me desahogo de la manera por medio de la música ¿entiendes? mi mayor desahogo me he desahogado usando las redes sociales a veces pero mayormente por medio de la música y si iba a salir sin visa o con visa vamos vamos a abrir la vamos a abrir el tema vamos a búscate una están tú crees que la una birra si una birra porque vamos a entrar ahora a abrir el tema si tú quieres pues coger tu laptop para que abras la la letra yo creo que yo la tengo aquí también yo tengo la letra aquí full nos encargamos de encontrarla ok esta primera parte que dice estoy un poco intranquilo mientras en el urbano vigilo tú toda la vida esta tira era la por lo menos la primera la primera escena la primera la primera escena ya tú nos has dado cosas como esta tú eres bien enfático y a ti te encabrona bastante el hecho tú eres un tipo probarte sí 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 y a ti te ha ido bien y obviamente haciendo arte sí que es difícil que es un buen yo estaba hablando con el día de eso una vez que o sea no es lo mismo tú llegar a Europa en barco o llegar nadando entiendes y eso hay una diferencia a ti te tomo o te tomo la vista no 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 que llegar gracias bro ahí está yo tiemblo así que tú la sirve porque si no la viro ahí no estoy enfermo la gente piensa que tengo una enfermedad pero gracias a Dios no por ahora qué bueno ¿verdad cabrón? es una temblecada natural entonces sí medio familiar pasa a un primo mío muy bien déjame ver cómo yo puedo tomar esto ya lo cabrón salud nunca nos tomamos una cerveza juntos ¿verdad? en la vida ninguno nunca 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 y una vida qué bueno que seas una residente cabrón de verdad qué bueno este a mí me gusta te vas a fumar sí estas son artesanales fuertes caballo y yo recuerdo que yo me hice yo no estoy bebiendo nada yo me hice la bariátrica ah que te da te da más notas con eso papi te cerveza es un notón o sea la entrevista termina aquí pon el tubo que te la voy a bailar entiendo lo que te estoy diciendo ¿quiere que te ponga el tubo? me pones el tubo que yo le meto cabrones me pones el tubo que yo lo voy a meter a los que no saben este cabrón bailó el tubo cumpliendo 40 43 años este cabrón sí 44 pero gracias ¿ah 44? papi déjalo y te cambia y todo no 41 tú me llevas 3 años pero es que cuando cabrón a mí me cuesta ahorita dije no que 43 y diablo no 44 42 ahora en abril cabrón cuando vi la edad cuando yo entré por la puerta vi que pusieron las bombas de 44 me chocó y todo no yo las mando a explotar por carajo a mí no que me pongan bombas con números de edad cabrón y que no puedes truquear porque si son 42 pues pones el 2 acá pero 44 está jodido ahí te cagas cabrón ahí te cagas truquealo la misma mierda ahí está ok el tema dice estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo tú sigues vigilando todo el tiempo el género urbano a ti básicamente como te dijo ahorita tú siempre has defendido el arte defiende escribir que los cantantes escriban defienden que las carreras no sean unas carreras montadas e improvisadas defienden que el artista realmente sea artista porque porque la tiene porque tiene el talento básicamente eso es lo que puedo percibir en esas primeras dos barreras ahí sí y tienes estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo asomando la mirada con un cocodrilo en el río Nilo y la barra que venía después era la que te decía que cerraba ese punchline que no la usé porque no era problemática pero lo llevaba por otro camino pero ahí vas a entender todo entonces tuve que poner esta que está bien que esté ajustando un par de cuentas antes de que llegue Milo porque en verdad a mí Milo venía y yo estaba en ese momento o sea yo te imaginé en el patio aquí en tu casa así mismo con tu camisilla blanca todo lo que digo lo estaba pasando el perro me mordía a las medias y en mi cabeza yo estaba estaba literalmente contando así yo no empecé pensando en hacer una tiradera para que sepa o tirar empecé como voy a empezar a escribir y empecé a soltar eso y la intranquilidad viene de un lugar de inseguridad y de de muchas cosas por eso te digo que esa barra explicaba la tuve que quitar pero era algo que estaba chévere que no viene desde ese lado de de que quiero matar a todo el mundo era más nervioso desde un lado nervioso pero bonito este y si lo que dice es cierto que durante toda la canción la idea es representar el arte y y tratar de que el nivel suba alto que podemos hablar de eso del nivel luego pero que ese nivel se vaya subiendo cada vez y cada vez más y más si sale de latinoamérica y o de o de el mundo hispanohablante entiendes que que ese nivel de música cuando sale un proyecto cabrón yo me emociono o sea no es como que yo me voy a molestar o digo no brother yo me jurado que me emociono cuando veo algo que está cabrón ahora cuando veo que porque siento que todo ese trabajo que tú hiciste eh lo siguen llevando otra gente lo va llevando o sea Vico puso una vara Tego puso una vara todo el mundo porque no voy a nombrar a todos pero cada uno puso una vara que la van subiendo y la van subiendo y de momento viene gente ah no para acá y como que tú no 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 vamos a llevarlo porque la idea es llevar esa música a unos niveles que que nadie haya llegado ¿entiendes? y pues pues sí ok sentado en la silla ya lo hablamos en un camisa de perro moliendo las zapatillas eh eructando tortillas era eructando también las tostadas con mantequilla apuntando al horizonte bam con un rifle sin mirilla obviamente ahí ya se sobreentiende que lo que va a pasar en esta fucking canción una masacre es una masacre ya tú estás un sniper pa' aquí aquí estoy ready mientras hablo solo como Don Quijote que básicamente el concepto es como Don Quijote cuando tienen los cambios de los actos los actos cambios de actos eso fue una idea de visa para que tú veas que el chamaquito es brillante porque la mamá creo que el Quijote visa si cabrón que fue el que me dijo que le pregunto a cualquier chamaquito y quien es el Quijote cabrón Quijote de hecho es el cabrón el que ustedes no saben quien puñete es Quijote cabrón cabrón y la mamá creo que es profesora o algo así y ella cuando ella me dice bueno no te voy a decir lo que le dijo porque pues pero pero le gustó el tema cabrón y la mamá es ya más grande y y le gustó la barra de Don Quijote y yo la había yo la había quitado la volví a poner porque le gustaba a él porque porque es ese viaje porque se ve que tienes algo más adicional que decir ¿entiendes? una persona que no escucha nada de urbano y de momento escucha que estás hablando que estás hablando solo como Don Quijote y ella da clases de español o algo así se emociona ¿entiendes? ah que la está mencionando y cuando él me dijo de hacer los él me dijo lo de los tres actos al principio yo como que no sé pero después me dijo no como Kill Bill y eso y yo dale y después me dejó con Don Quijote y yo ve este chamaquito tú fue buena a trabajar con el chamaquito me propone cosas inteligentes y una escasez de chamacos que sepan quién es Quijote y que tengan mucho el conocimiento de que son este tipo de novelas y personajes de que uno cuando el chamaco estudió y no hay mucha gente que no sabe quién carajo es Don Quijote entonces con espuma de cerveza en el bigote obviamente tú dándote tu beer esperando que estos hot dogs salgan del camarote obviamente dentro de la analogía cuando hiciste el video que hiciste tú analogía del hot dog pues básicamente es todos los hot dogs como al que le tiras dentro de la canción sí estoy siendo un diplomático cabrón ¿me entienden? yo también un poco ¿no? estamos tríscolos todos tranquilos que nos soltamos tranquilos que nos soltamos me siento que estás así todo minado ¿quién quiere el primero que va a decir el nombre? sí sí me siento caminado caminando en este campo minado cabrón aquí el nombre el Pérez dice como un brote antes de que se le hunda el bote esto ahí yo estoy jugando clásica empezando a jugar con la rima consonante que es la que termina igual o sea está la consonante eso es fácil no es nada que estoy diciendo algo que nadie sabe bueno ¿puedes explicarlo en arrebicho de la consonante y consonante? bueno la rima para mí bonita aunque yo he tenido discusiones como con Casey O que es un rapero que yo admiro mucho de España que le gusta la consonante porque es menos predecible por ejemplo el violador del verso como tú dices si si el subgrupo se llama violador del verso y por eso es que digo soy como Casey ¿como Casey o el violador del verso? pues soy un violador del verso eso mismo pues entonces aquí yo estoy rimando pues todo consonante bigote camarote brote deja ver una dos tres cuatro cinco nada aquí no no es tanto pero pues son cinco líneas en cuatro líneas en cinco rimas en cuatro líneas pero que estoy jugando con ya con con empezar a rimar este con más palabras de lo que se supone o sea normalmente tú tiras la barra y al final rima este que ahorita te explico con la barra que yo te estaba hablando como tú rimas en el medio y acá y te empiezas a jugar con las palabras para tener por ejemplo cuando tú tienes ocho rimas en cuatro barras es cabrón entiendes lo que te digo y puedes tener yo estoy haciendo un tema que estoy haciendo ocho rimas en cuatro barras eso también cabrón porque tienes que primero tienes que hablar bastante rápido para que caiga todo eso ahí no 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 por la velocidad porque rimas la la una palabra que no termina el verso la rimas en el medio ok y esa la puede rimar en el medio o al final pero vuelves y cae yo te explico ahorita explícame que soy bien bruto en esa mierda pero yo te voy a no pero lo quiero entender si si porque yo pues tú eres somos borrico a los dos y pues contigo tú puedes tener que se yo consideración conmigo este pero no es que no entiendes no hay que incluso mucha gente se disfruta estas tiras y no entienden una puñeta de lo que tú estás hablando pero está nítido porque cuando de momento escuchan el tema y y tú sientes que que les gusta por ejemplo dices hermano esta parte me gusta y tú sabes que es por eso que es lo que pasa con la rima consonante la rima consonante lo que me gusta de la rima consonante que es la rima que termina con las mismas letras al final o sea las mismas sílabas por ejemplo bigote brote flote bote bote agote de hecho no aquí tengo más aquí tengo más perdóname yo tiré no tiré cinco tiré camarote brote ahí hay dos bote tres flote cuatro bote cinco agote seis son seis rimas entonces así que ah ya pasaste sí ya pasaste la segunda no pero ahí hay cuatro barras lo que pasa es que estoy rapeando rápido ahí se ven como son como si fueran cinco barras pero son cuatro ok entonces tiré seis rimas y ahí empecé como a calentar un poco sí porque ahí dice pero como siempre la mierda sale a flote estoy preparado para darle a estos soplapotes hasta que el cartucho se me agote como que el estúmbo el marketing es de un tirón como tumbamos las estatuas de cristóbal colón sí eso está bien ya ahí empezaste a calentar y a tirar barra empecé a tirar barra yo rompo esta chatarra como rockero en los ochenta rompiendo su guitarra con el recituto en barra hasta mis versos se volvieron alcohólicos porque hay demasiadas barras y ese eso tiene un barrín ahí bien mi hermano Tom o mi hermano Don mi hermano Don ¿verdad? sí si para que me escribieron Tom pero es Don sí Don Omar si yo vengo del calentón desde Trujillo suenan los tambores de la calle ropo pom pom como la canción claro pero es que hay una generación que no o de otros países que no tienen el ropo pom pom ropo pom pom este y no get it así como que lo cachaste en verdad caché ahora lo de ropo pom pom puede hacer veinte cosas pero ahora me lo expliqué a ti lo entendí el tambor acuérdate el tambor es el tamborilero que se llama si rom pom 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 es decir el camino que llega a Belén si pero no era por esa cabrón era que no no es por esa canción ah por esa canción rom pom 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 se llama el tamborilero por eso digo desde Trujillo suenan los tambores de la calle todo rom pom 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 ropo pom pom pero es como fronteando pero con la canción este navideña esa canción es bien vieja esa canción es bien vieja búscala en youtube los chamaquitos no hay ninguna discusión hasta mi hermano Don sabe que el rap hay un solo King Kong porque él es como que el King Kong pero porque yo tiro la película pero eso es para donde amistad amistoso si claro si amistoso y ya tu cerveza me está haciendo efecto así que yo me pongo más caliente dice aquí mandando fuego en este en esto White Lion esto es White Lion no hay huevo como en los tiempos de volteo con Teo papi que eso es esos tiempos esos tiempos eran calientes y están los que saben saben y además de que te llevan para atrás para una época que está interesante entrevista a volteo hace par de meses no sé si tuviste la oportunidad aunque sean 10 segundos de esa entrevista pero que distinto está Julio Vuelto está distinto y yo me puse bien contento verlo así yo también lo he visto yo quisiera verlo cabrón y abrazarlo y yo sé que él va a querer siempre como que cuando entran en esa película que es bonita le digo película pero en esa situación energética y del alma entiendes tienen como que uno también entre pero yo me siento con que él bien con que él esté bien y esté a salvo cabrón y yo lo súper respeto y él es el tipo más real que tú vas a conocer si hay gente que no se la cree a mucha gente yo también se me hace difícil alguna gente volteo a un tipo que yo se la fucking creo que es un tipo cabrón el tipo más real de pacho cabrón es tan fucking honesto te lo juro volteo a un tipo que y yo hice giras con él y era muy cabrón yo la pasaba tan bien es que bueno lo extraño a mí me encantaría hacer este otro chuling chuling con fly sí cabrón eso no va a pasar pero no va a pasar pero él es un cabrón él es un genio él escribía tan bien variante de cartón que tronco de tema puñeta tan bueno cabrón pero está bien está bien tú lo pones de entrevistarlo está bien está en familia está desconectado este si tú lo vies otro tipo pero yo creo que a él le va a agradar mucho verte a mí me agradaría y cabrón yo si me tengo que meter en la misa me meto pero quiero ver yo no lo he visto hace tiempo yo lo digo como si fuera algo bien como si fuera un problema misa es católica los cultos ellos no pero yo me he metido en un par de situaciones así como por la gente yo también yo no tengo problemas pero para nada yo tengo una foto con Elía porque Elía no va a algo pero está como algo similar tengo una foto así porque yo soy padrino del hijo de Elía este o sea Elía es mi familia cabrón este y yo tengo una foto o sea como cuando alzan la mano hay una foto o sea yo no la tiré pero me la tiraron Elía me la mandó riendo o sea como que cabrón ya está ya está y yo ahí como que en la iglesia fui con mi novia con Cacha pero yo he ido a iglesia y uno se siente bien como que se siente como con paz a mí me gusta a mí me gusta a mí me ya lo sé ahora me voy a llamar a mí ajá y por qué no viene es mi madre franciscana cabrón todos los días papi llegaba PR papi te tiene una cita papi a mí me gusta lo que pasa es que pues a mí me obliga ¿entiendes? todavía cabrón yo tengo 44 años esto es desde chamaquilo ¿entiendes? entonces ya cuando le dices ya mami entonces he ido para la navidad con la noche la misa de gallo ajá pues fui una vez no me acuerdo con la misa de gallo hace tiempo pero pero no pero yo me porto bien en serio en serio en serio no eso está bien eso está bien como que está bien que no ir a la misa y portarse bien no que está bien ir a la iglesia y estar bien y te sientes bien portarse bien aunque no vaya la gente vive su vida como quiera y eso se respeta pero al final del día si tú quieres vivir en los caminos de Dios hermano yo te lo respeto muchísimo súper cabrón a mí me parece a mí no me gusta cuando te lo quieren meter así de suena raro pero cuando quieren cuando te quieren inculcar la religión o la creencia que tienen así es como que tú estás mal yo estoy bien y esto cuando es así muy agresivo es como que bro yo te respeto tú respetas lo que yo creo y entiendes pero yo lo súper respeto yo creo en todo lo que es positivo y bueno o que ayuda a que crezca el intelecto y la gente y la humanidad ¿entiendes? y a mí creo mucho en las personas que son buenas sin tener miedo de que van a ir al infierno o que van a ir al cielo si son buenos como que y yo soy una persona que yo pienso yo soy bueno porque soy bueno no es que tengo miedo que voy al infierno yo pienso que la realidad yo pienso que ojalá cabrón ojalá yo me encontrara con mi abuela con mi primo que se acaba de ir con John Lennon y Roberto Clemente en el cielo ojalá cabrón pero yo creo que eso no va a pasar y yo soy bueno porque quiero ser bueno cabrón y no es que soy bueno porque le tengo miedo al diablo ¿entiendes? y eso a mí lo valoro a veces hasta más cuando veo que la gente es buena simplemente porque es buena cabrón y ya no porque le tienen miedo a algo lo que se supone que sea ser bueno se supone que ser malo no debe ser lo lo que es si no está cabrón ok seguimos estamos analizando claro me encanta estoy me encanta lo que está pasando aquí este la cerveza estoy hablando de ella este esta ya mira este me lo quedamos en White Lion mandando fuego este este por aquí la letra quiero que sepa cabrón que yo estuve en una dieta bien cabrona bebiendo bien poco o sea no sé por qué estoy hablando de esto pero para una foto y estoy bebiéndome la cerveza cabrón pero la foto te la tiraste hoy por eso así que ya chilling cabrón ya te puedes beber la cerveza si por eso tranquilo mi misión bariátrica abajo de 120 libras esta cerveza me la merezco aunque ahora mismo estoy en un reto de 30 días supongo que no me la estuviera bebiendo mi entrenadora Anita Sánchez me va a encabronar conmigo pero ya va a entender la super pauta que es bueno yo de mi entrenador Quintin Quintin si pero tuyo americano no se dice americano estadounidense estadounidense voy a saber por qué pronto pero de Estados Unidos y se llama Quintin y le mete le mete o sea me tiene al palo si pero no ve tus entrevistas cabrón le importa un bicho que tú le digas yo creo que es las vea aunque sean en español pues está bien perdido cuando este mamabicho entrevistando cada vez se acaban entrevistando a René tanta gente que puede entrevistarte cabrón como este pendejo viaja el Molusco para Los Ángeles tanta gente que está en Los Ángeles puede entrevistarlo pero cabrón esta entrevista la ven más gente cabrón mera este fronteando hay que tirar ahí el a mí te gusta la tiradera también a mí me gusta la tiradera he bajado he bajado yo creo que en la unión está la fuerza y estoy contento que a todo el mundo le vaya bien aquí en YouTube y en la radio y eso a mí no me importa ya eso yo creo que todo el mundo puede vivir y picar y pasarla cabrón mera este vamos a estar a ver este jodios verso puñeta mandando fuego esto es White Lion no es juego eso ya sabemos como en los tiempos de Voltio con Tego tú y yo no somos iguales ahí ya tú empiezas a tirarle directo a lo que es a J Balby mira yo estoy diciendo nombres no mano no eso no eso puede ser general porque cuando hablo tú puede ser él puede ser cualquiera entiendes tú y yo no somos iguales yo no creo en las estrellas porque ahí me voy a plural de las plataformas digitales ni en tus billboards de cremita de pastel ni en tus historias de Instagram Dolce Gabbana y Cartier vamos a hablar de las plataformas digitales las plataformas digitales yo quiero yo quiero que dejes claro vente responde la pregunta tú me imagino y estoy especulando de que no es que tú no creas en las plataformas digitales tú muy bien sabes que las plataformas digitales han venido a darle visibilidad a mucha gente que no la tenía yo digo en las estrellas o sea pero que tú no crees en que le metan el billetazo bien cabrón para que para que para que el artista sobresaga por encima de otros que no tienen el billet para mí lo que estoy diciendo acá es que no es una prioridad para mí como artista eso nunca lo ha sido nunca lo fue si fuese yo tendría 15 mil atrévete y de los 15 mil pegaría 20 ¿entiendes? y es muy fácil en ese sentido si te pones a pensar tú dices si este tipo te puede escribir esta canción de 8 minutos no te puede escribir un hit la gente como que no piensa en eso como que dicen no pero es que no cabrón es que no quiero y no quiero porque quiero dar el ejemplo a chamaquitos de que no tienen que irse por ese camino nada más ya hay muchos ejemplos de irse por el camino del hit y de pegar y de hacerse millonario puedes irte también por el camino de escribir bien y hacerte millonario yo estoy bien cabrón económicamente pero lo tienen que hacer bien y lo tienen que hacer cabrón y tienen que practicar y tienen que dedicarte es más difícil es más cuesta arriba es como te dije ahorita es como y la Europa hay gente que coge una lancha un crucero y yo me voy nadando pero ¿sabes qué? que cuando lleguen a Europa todos estén ahí esperando y de momento vean diablo este cabrón llegó a Europa ¿y cómo viniste? yo nadando y me siento bien cabrón de que llegue nadando ¿entiendes? mientras todo el mundo llegó en un crucero y eso me hace a mí sentir bien y es una satisfacción cabrona y es como promueve la creatividad cabrón el que tengas que escribir y ganarte verdaderamente tu espacio dentro de una plataforma digital y tu lugar por eso no creo en esas cosas porque pues hermano son shady son como nebulosas son hay que hacer muchas cosas mi equipo es bien bueno cabrón mi equipo no es mafioso no es un equipo que va a estar haciendo trucos es como real cabrón cuando yo dije en Puerto Rico que iba a tocar en aquel lugar no me acuerdo yo no tenía ni lugar donde tocar y yo saqué mi yo dije voy a tocar en Puerto Rico cuando me tenían censurado y yo dije no sé dónde voy a tocar pero voy a tocar y voy a empezar a vender boletos y la gente empezó a comprarlo verdaderamente yo no sabía no era un gimmick yo no sabía dónde iba a tocar y mi equipo estaba preocupado pero es parte de la realidad y me gusta que exista esa honestidad y si yo soy número uno me gusta verdaderamente ser número uno no me gusta haber pagado o hacer 20 cosas para ser número uno me gusta que la cosa se riegue real y yo te puedo hacer un ejemplo aquí por YouTube te puedo buscar la diferencia lo que pasa es que yo sé que lo puedes editar si quieres pero te puedo buscar la diferencia de que tú tú buscas el video de René por YouTube y tú miras la cantidad de views con la cantidad de comments y de likes y te buscas otro video que tienen billones y lo comparas y te das cuenta de lo que te digo por ejemplo yo lo he visto y no lo tengo que editar porque mano es pasa con los artistas con todos y pasa con unos grandes y yo lo entiendo que es parte de su manera de ganarse la vida yo no estoy no me molesta a mí lo que me jode con eso cuando hacen esos trucos es que tras de que yo sé que lo están haciendo frontean con eso y además te quitan un poco el trabajo ya no me pasa porque mi disquera está para mí cabrón súper fuerte conmigo y yo me llevo cabrón tengo una buena relación que antes yo no la tenía cuando yo empecé yo era papi le tiraba hasta la disquera misma a los que me tenían firmado yo porque yo era muy honesto y la gente que es muy real y honesta tiene problemas en esta industria tú no puedes ser tan honesto porque la gente no lo aguanta cabrón en casi nada ¿entiendes? y ahí tienes que un poco mentir y a mí no me gusta mentir ¿entiendes? entonces de esa manera y me pasa cabrón cuando veo esos videos y joden los negocios cabrón la gente dice ¿por qué este se molesta por los views? lo que sea que deja que la gente viva no cabrón porque cuando te meten en un contrato te comparan tus números con los números de un tipo que está usando esteroides imagínate piensa pregúntale a a Javibay o a Correa que son béisbolistas para los que no siguen el béisbol pelotero si ellos no se encojonarían cabrón Javibay bateando ahí papi jodiéndose de los cojones para batear 30 jonrones y un cabrón bateando 80 jonrones pero con esteroides no se van a encojonar claro que se encojonan cabrón ¿entiendes? claro que molesta y eso es lo que pasa en la música se están metiendo esteroides todo el mundo y yo no voy a hacer canseco para venir a chotearlos a todos pero yo digo cabrón no me frontes están en la cara y me estás quitando dinero para mi familia porque mis números me los comparan con los tuyos que son irreales y yo no quiero hacer esa trampa pues yo no quiero ser tramposo pero entonces parece que tengo que ser tramposo para poder estar en el negocio ¿entiendes lo que te digo? y eso es lo que me jode cabrón esta cabrón yo creo que lo explicaste una mejor yo creo que si lo explicas de una manera distinta lo explicaste de la manera que pero te pregunto si viene alguien a hacer temas bien comerciales con letra normal y no le metes esteroides ¿tú lo respetas? cabrón yo respeto a todo el mundo que haga música primero el género urbano cabrón es un género que pasó por un montón de cosas y y el que tú hagas música para traer comida a tu casa ya tienes un respeto y no estás en la calle cabrón ¿entiendes lo que te digo? eso está cabrón entonces yo respeto a la gente que busca la manera de traer su comida a la casa lo que pasa es que tú no me puedes frontear cada cinco segundos que estás haciendo historia cuando sabes que estás haciendo estás mintiendo y entonces le está faltando el respeto a todo el resto de los artistas que se han jodido porque a mí no me importa pero cabrón tantos artistas cabrón que le meten que se joden no cabrón cabrón tú sabes quién está haciendo historia cabrón de verdad ¿quién? ¿tú sabes? o no cabrón es de casa de casa no Benito está haciendo historia tú lo has visto fronteando no fronteja mucho no no fronteja se saca un tema cabrón ese cabrón puede frontear por eso yo lo respeto cabrón yo me alegro yo me alegro de la gente del éxito de la gente cabrón él tiene éxito y él tiene verdadero éxito cabrón y me alegro y cuando él empezó a hacer el estadio yo dije cabrón que cabrón que la gente se cree que sus números van acorde con los de la venta de boletos sí súper realidad y tú te das cuenta un poco te das un poco de repente tú estás ardiendo un montón de views pero cuando vas a hacer concierto papi cabrón tuvimos que mover la fecha pero no serías dos billones entiendes pero pero cuando tú como te digo oye y si van a hacer una promoción porque lo que me gusta de él es que cabrón si hacen lo que sea él no frontea de todos modos entiendes pero ese cabrón está haciendo historia hace rato ¿ustedes crees que él no puede decir cabrón vendió dos estadios aztecas cabrón la fecha partiendo en México en República Dominicana en todos los países en México cabrón acá aquí va a ser el estadio de ley chico ¿quién carajo hace eso nadie nadie ni antes ni en el presente y en años luz al futuro no va a pasar porque eso pasa ciertos momentos because si llega a salir en esta época es posible que pudiese hacer esas pendejases teo cabrón y no voy a mencionar la calle 13 pero pero te digo que son otras épocas pero la calle 13 y en un cojones de calle si pero no hablemos de eso lo que está haciendo está cabrón ya no hay que dar para atrás ni nada está cabrón y yo lo admiro y lo que te quiero decir es que este eso es real pero cuando tú ves algo que es irreal y para colmo frontea y para colmo te joden los negocios que puedes hacer porque comparan números ya a mí no me pasa pero le puede pasar a otros artistas porque yo no hablo por mí mi disquera me quiere papi así venda bueno no sé si me va a querer si vendo discos pero pero me quiere por el artista que soy entiende me respeta me respeta cabrón todo lo que yo hago yo no le pido permiso cabrón el presidente de la disquera era el primero saca la tira entiende de verdad el presidente de Sonic dijo saca la tira era si te apoyó y avaló full si demandan yo voy contigo que tienes muchos cojones para tú ser presidente decirle vamos para adelante y te tienes que respetar y confiar en ti por eso y me respetan desde que desde el principio ellos han visto mi proceso creativo pero tú crees que realmente el presidente de Sonic te dijo que sí porque eres tú porque tienes toda tu trayectoria por quien eres tú crees que se lo hubiera le hubiera hecho que sea otro a otro artista de él no sé es una pregunta para él no para ti pero sí yo no sé pero pero sí tenemos una buena relación entiendes entonces obviamente y él él fue el que me dijo mira me están llamando aquí que quieren pa 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 le caigo a putazo entiende como que vamos para encima entiende no me dijo no 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 para que puede ser un problema todo lo contrario en el caso de Bad Bunny Bad Bunny solamente ronca en las barras en sus versos este porque hay que tiene que roncar y obviamente pues sí yo ronco por Bad Bunny cuando él quiera él me dice y yo ronco como así que o sea tú luego cuando él quiera yo me trepo ahí ronco por él si él no quiere roncar pero lo que está haciendo esta cabrón es que decirlo espérate espérate histórico los otros días estábamos hablando en radio y señores yo sé que la gente está viendo la entrevista pero esta entrevista al final del día es el primer tipo que está haciendo algo histórico para que sepa de verdad en mucho tiempo oye mucha gente ha hecho historia cabrón te vuelvo y te repito Vicosí el papá cabrón la bestia la verdadera bestia que después podemos hablar del tego cabrón mi hermano yo no tengo muchos amigos dentro del género soy bien cerrado no cerrado porque no quiero ser amigo de nadie sino porque mis amigos son mis amigos y la gente que siento que hay una afinidad y unos ideales y que conectamos y mucha gente hizo historia dentro del género pero lo que está haciendo él en los últimos años hace no sé hace cuánto no sé hace historia está haciendo algo histórico y eso es cabrón o sea que todo el mundo ahora es leyenda es goat y es histórico todo tú a veces pones entrevista histórica yo le iba a decir yo mismo a este mamá se asustó Lucho Lucho se asustó todo es una entrevista histórica ya no lo hago ya no lo hago porque la gente me quemó tanto con eso que ya no pongo la palabra histórica está vetada en el canal cabrón es como que le dices a todo el mundo te amo y cuando llega a tu esposa a tu novia y le dices te amo y no te crees al principio para amarillar para amarillar pero en verdad ya lo cambié ya lo cambié está amarillo sí tenía amarillo tenía amarillo ok en el caso de Bad Bunny yo solo te estábamos discutiendo en el programa de radio y vamos a seguir discutiendo la tiraera la tiraera estábamos discutiendo de que Bad Bunny es el artista más grande del que hemos visto en la historia de los artistas latinos entonces de repente salieron nombres como Luis Miguel eso está complicado eso está bien complicado Luis Miguel Ricky Martin salieron un montón de nombres entonces de repente yo me tranqué yo no supe opinar porque dije espérate yo tampoco quiero decir disparades aquí en este micrófono y aquí cualquier cosa la sacan la televisión no 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 cada época es distinta es como comparar a Mohamed Ali con Canelo tú sabes no puedes comparar cada época y cada persona hizo lo que hizo Vicocí es anormal papi ese chamaquito con 14 años o 13 no sé qué edad tenía y yo chamaquito escuchando ese cabrón y todo el mundo Puerto Rico de casete en casete se pasó la música no había internet no había tres puñetas no había teléfono celular cabrón se pasó la música de él yo la escuché en Trujillo y crecí y yo dije papi este chamaco me está contando lo que pasa en su barrio y empecé a entender cosas que yo no entendía desde mi casa en Trujillo es magia es magia cabrón y eso es una anormalidad que ese cabrón lo que ese cabrón logró y las puertas que abrió papi el que no vea eso es ciego cabrón ese tipo y si él hubiese él sale ahora y sería Benito entiendo lo que te digo lo que pasa es que no es quitándole méritos a ninguno al revés es que son cosas gigantes pero la industria estaba en otra era una época donde las puertas estaban cerradas duras te digo cabrón salió aplastó metió gente que no escuchaba reggaetón a escuchar reggaetón rockero salsero le pateó la puerta dura la abrió la puerta con los morenos acá en Estados Unidos te digo ya más grande porque no tenía 20 años tenía como 30 algo moreno que había un montón de gente tirándola a ti de racistas cabrón él tuvo que batallar todo eso cabrón y partió en la calle vendiendo con Elías miles de copias eso es anormal cabrón te gozalía en esta época y partía ¿entiendes? son las épocas no se puede decir que él no más grande porque ¿entiendes? y compararlo estamos hablando del género urbano yo mantengo a Benito la historia que está haciendo dentro del género urbano dentro de la historia latina también pero pues cada cual tiene lo suyo muy duro a nivel latino y dependiendo de lo que es y dependiendo de como tú mires a calle 13 por ejemplo vuelvo y te repito calle 13 hizo todo pero no se montó en el crucero se montó nada fue nadando y no nos sonaban en la radio y fuimos de puerta en puerta a tocar tocar hasta hacer giras de 200 shows ciento y pico de shows perdón ciento y pico de shows giras en un año cabrón ridícula y así fue que se regó fue eso es lo que yo le llamo fenómenos que no pasan pasan una vez cada 10 años y son cosas y no tiene que ver con este tienes que ver el contexto obviamente Benito está saliendo una época donde tienes un montón de cosas que que se reproducen papi youtube y todo pero él él no deja de estar en ese nivel de que yo veo bico sí o tego entiende está en ese nivel y obviamente está haciendo cosas históricas porque ninguno de los anteriores la hizo por las razones que sea pero la está haciendo él excepta cabrón no es lo que está haciendo increíble yo creo que yo creo que ya está ahora mismo en un lugar que sí que que no que cada pero cada cual abrió una puerta por ejemplo Ricky Martin cuando salió abrió unas puertas cabronas y él hizo lo que él tenía que hacer y fue cabrón o no te acuerdas cuando salió con la vida y con todo eso eso fue la copa de la vida que explotó cuando cantó la canción de Nendial luego sacó Libby en la vida loca y lo demás fue historia por eso partió hizo tres irambífones cabrón con Libby en la vida pero más allá de eso y acuérdate que son otras épocas aquí la gente se ha abierto cada vez más a la cultura latina entiendes si tú si tú sacas a Teo o a Bico con la cultura latina abierta aquí en Estados Unidos y en el mundo y con el género urbano porque no es la cultura latina cabrón yo cuando toqué en Argentina escuchaban rock cabrón y yo tenía que tener mi banda y la gente fue bien difícil cabrón no era todo el mundo estaba ready para escuchar alguien rapeando no tú tenías que cantar para ser un artista no ese tipo está hablando ahí y eso es distinto cabrón o sea obviamente Benito salió en el momento que tenía que sacar salir para cada cual ha subido el nivel Bico subió el nivel tan hijo de puta que después lo cogió el otro MC Cea yo soy fan de MC Cea cuando él salió papi luz solar yo trabajaba en Toys Rows y yo escuchaba su disco cabrón y yo improvisaba cabrón en el micrófono de Toys Rows cabrón y ese tipo ¿en qué micrófono de Toys Rows cabrón? ¿en qué micrófono de Toys Rows? el de llamar este ¿en el pitch? sí pero cuando estaba cerrada la tienda ah cabrón y cortó la tienda sí jodiendo yo trabajo en la góndola de las Barbies en el que está al lado de Canales el de Plaza bueno el que estaba ya eso ya quebró ya eso sí eso quebró ya eso quebró ya hace rato cabrón ya no existe Toys Rows Pool hace rato o sea que rapeabas ahí rapeé un par de veces y mis primeras pálidas fueron ahí yo no fumo porque soy yo no me meto a nada cabrón pero en algún momento fumo ahí un poco esto va a entristecer a a a a a a a a a pero este pero cuando se ha hecho porque me empezaba imagínate un palideo cabrón con las Barbies así viendo las Barbies moviéndose encima de ti y puñetas cabrón y una Barbie diciéndote te lo quiero mamar no lo que venían era gente a pedirme no que quiero la Barbie enfermera con los tacos azules y yo bueno pero los tacos rosa y él no no yo tengo los de los rosas pues que era la de los azules sí pero tienes que buscar en el almacén o sea pero la misma gente cabrón y yo tenía que irme al almacén cabrón a buscar una cabrona Barbie enfermera con tacos porque coleccionaban ok entiendo lo que te digo entonces era como que un bad trip pero con mi hermana Ile que canta también tenía conversaciones cabronas porque en ese tiempo ella tenía la Barbie tu tamaño y ella me hablaba y yo papi pero salió ya el carro tal y ella como que y yo papi yo tenía conversaciones en el carro con ella más chamaquita y yo ahí como que de los carros de las muñecas porque yo cuando estaba cuando estaba en ese tiempo chuvete pa'l carajo cabrón hicieron una una serie de como Barbie trabajadora como para quitar la imagen un poco de que Barbie era como una airhead y estaba en un carro y Ken también porque Ken era como estúpido también entonces hicieron es como que medio un no sé medio mamado sí porque era bien flaquito siempre bien bonito y todo el mundo quería tú sabes todas las nenas que eran con Ken era como que como que lo que tenías que lo que tú querías llegar lo que querías lograr como que esa era la meta ser Ken o sea yo no pero que lo vendían como esto es lo que tienes que llegar yo menos cabrón yo estaba bien lejos de ser un Ken estoy bien lejos de ser un puto Ken no lo tienes ni que decir al decirlo hasta hasta parece un fronteo pero si me quise meter en la conversación no estaba en ella pero nada tú estás más cerca de ser un Lego que chévere siempre es bueno que te bulen yo también yo sé que yo Ken un Lego otro Lego es bueno tú bien cabrón esta charla deteniendo completamente el video reacción de la tiraera bien cabrón nos quedamos en obviamente te pregunté las plataformas digitales porque es bien importante dejar claro esa mierda en tus billboards de cremita de pastel ni en tu historia de instagram Dolce Gabbana Cartier obviamente que se pasan enseñando la miel al cartier lo que estoy diciendo que no es lo más que no debe ser lo más importante pero que está chévere que lo tengan o sea yo no estoy en contra de eso cabrón yo me he visto mal con cojones y por eso lo digo pero no es lo más más adelante por eso solo creo en mi nivel solo creo en mi nivel como que no creo en esto creo en en el nivel de escribir lo que pasa es que ahí dije mi nivel pero debí haber dicho el nivel fíjate suena más sí suena más humilde y más como que sí me hubiese puesto solo creo en el nivel y en el carbón del lápiz corriendo por encima del pastel eso hubiese quedado más cabrón pero fui pendejo ahí no me di cuenta fíjate pero está bien pero porque estoy hablando de mí y eso pero pero pienso que si decían solo creo en el nivel ok pasa que pues está bien está bien mi nivel también no sé vamos al coro esto lo hago para divertirme esto lo hago para divertirme para divertirme para divertirme esto lo hago para divertirme para divertirme yo creo que aquí cuando empiezas a pitar si fuera a mí la tiraera yo digo diablo este cabrón no tan solo me va a descabronar la salud ese pito lo que yo es es estás con la izquierda tirándome porque es como lo estoy haciendo para divertirme estoy tirado para atrás y el pito es como que estoy tranquilo relax sin ningún tipo de presión sabes que pito significa otras cosas en otros países puedes decir sirvido pero puedes decir pito pero estás diciendo que el pito estoy tirado para atrás y el pito que si yo no sé pero no importa eso no es nada malo simplemente que te digo para que sepa pero donde pito es pipí en donde en qué país en muchos países en México y creo que en Argentina también en pito y en muchos países pero en pito el puerto rico es silbido ese es el silbido si el silbido yo soy malísimo opinando este el concierto del coro como era el coro el coro iba a ser así si el bueno el coro como que iba a ser así o sea no sabes si así con esa con esa no uno no sabe cuando está escribiendo eso fluye y cuando salió yo lo que yo lo que quise hacer yo le dije cuando estaba con Visa empezamos a trabajar con el piano y él trajo un chamaco que le mete el piano también bien buena gente y le fuimos llegando al sonido yo le dije yo quiero que sea como relajado ¿entiendes? y como que tenga algo medio de circo y y el silbido lo hice también porque no sé las películas de miedo antes cuando cuando van a matar a alguien y entonces uy que horrible cabrón y el tipo está con un machete ahí y tú oyes el silbido que viene por ahí te voy a clavar este pito es voy rumbo a clavar el silbido silbido no no pero está bien el pito yo me dirijo a Puerto Rico tú diriges no 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 yo también el pito pero para que la gente entienda el silbido el silbido gracias por la traducción este pero sí a mí me a mí el coro me a mí el coro me tripió bien cabrón es bien es algo de los que lo escucharon antes me dijeron papi ese coro está bien calle 13 early calle 13 como el principio calle 13 y hasta se parece como a Vico hay cosas de Vico tú tienes esencia tú tienes cositas de Vico cabrón o sea todo el mundo tiene cosas de Vico es que por lo menos de muchas generaciones deben tenerlo porque Vico cabrón exacto entonces pero de tan nítido que después dice como ya mismo me voy que es una realidad hálame de eso como que ya me voy a llevar un parante cuando está preguntando si es que te ibas de la canción que la canción iba a concluir es que te vas a retirar que es la que hay porque lo marcas bastante dentro del tema si como que no es que me voy a retirar y yo no voy a hacer giras de despedida ni hacer show nunca lo hice ni con nada como Wilkins que hizo 20 conciertos de despedida y otros artistas que sabemos pero no queremos no me gusta eso que despedirme me gusta porque uno nunca sabe lo hago pero porque realmente ya como me cuando yo me me canso de algo pues verdaderamente me canso y no y si como que ya me gusta escribir pero quizás no me gusta montarme mucho en el avión le tengo mucho miedo a los aviones se me hace difícil o sea que te lo digo de verdad cuando yo diga voy a hacer un concierto si a los que me siguen pues que lo aprovechen porque puede ser el último y no entiendes ni tú mismo sabes cuándo va a ser el último va a llegar un día que tú te conoces va a llegar un día que tú vas a decir si ya no quiero siempre voy a estar ahí pero no es que voy a hacer mucho yo me siento que ya yo yo mi competencia dentro de la música es conmigo mismo y yo siento que yo he logrado las cosas que yo quería entiendes y yo no tengo o sea no tengo metas más allá que para mí mis metas ahora son hacer cine hacer este voy a hacer música siempre me gusta hacer música pero no voy a estar tan presente quizás en la música como voy a estar como quiero estar en una película o sea yo empecé a escribir una película papá una película es como escribir 500 discos cabrón es ridículo el trabajo que es mucho trabajo mucho mucho o sea yo escribo hoy mismo tengo escritura a las 12 pero no creo que voy a escribirle mera no puedo hoy pero y viene un escritor el domingo para acá que escribió Birdman no sé si viste Birdman no pero no se ganó Oscar Birdman y The Revenant no sé si viste The Revenant la de Michael Keaton sí la de Michael Keaton la de Michael Keaton Birdman y The Revenant y escribió películas de Oscar Beautiful y el tipo viene para acá y voy a trabajar con él se llama Alex me cae súper bien hacer un guión es bien complicado más que por lo largo porque es lo complejo la cantidad de detalles que tiene que estar dentro del guión y que yo estoy que la gente que sabe cómo yo soy yo escribo todo sabes no escribo todo tengo pero por ejemplo el tratamiento los tratamientos normales son de 20 páginas 30 y yo hice un tratamiento de 100 páginas yo soy así y entonces me tiré papi y estuve el año el año de la pandemia sacando cerveza y escribiendo un tratamiento de 100 páginas que es como una novela y estuve todos los días escribiendo y quiero por eso estoy diciendo ya mismo me voy porque me voy a dedicar a otras cosas quiero estar más con mi hijo también cabrón entiende como que este trabajo te evita estar con tu hijo yo quiero estar con él más tiempo con mi novia que llevamos ya vamos para 5 años y como que 5 años ya con la jeva es mi fiancé porque tiene sortija y todo si o sea que te vas a casar si cuando ella quiera estamos pero no ahora lo cogen ahí lo disparan para todos lados por eso digo es una noticia no debe ser una noticia no 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 pero si cuando queramos si ella vive contigo la gente ya son marido y mujer ella es mi esposa para mí pero pues no estamos casados si seguimos aquí hablando de la tiraera hay muchos paréntesis ahí bueno le hemos metido tantos paréntesis a mí me encanta esta puta foquía entrevista es la puta mejor ok dice por aquí hoy me cojo a la industria de la fama hasta romperle los resueltes de la cama los sprints los sprints de la cama con el palabreo se derrama me los cojo sin pijama vertical y horizontal como en un crucigrama esa es la cruz vertical y horizontal no 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 así la cruz si es que hiciste como un x si hice una x ahí porque era para ver cual caería y es que tú te ves a me tienes loco no 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 pero ahí lo nítido es eso que cuando haces así vertical y horizontal oh la cruz como ese es el juego ahí exacto y pues los crucigramas te acuerdas los crucigramas que escribía si si buscaba las palabras las palabras ahora no saben pero escriben acá y acá era en los aviones uno mataba el tiempo con eso cuando iba a cagar también tu coño en crucigrama ahora se meten en tiktok si es que es más divertido creeme este ver cosas en instagram o en tiktok es más fácil no es más divertido papi vas a hacer un crucigramas este hijo de puta ok siéntate a hacer un crucigramas cabrón te vas a divertir cabrón no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo eso a mi no estoy de acuerdo pero pero si que no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo prefiero tener mi teléfono en la mano tengo que admitirlo este pero si es divertido si no tienes teléfono este mira este pimpiama dice en las tiraderas soy el terror de los terrores de esta era de esta era para estos perdedores las primaveras ya no son multicolores ahí ya tú rompes más o menos por ahí ah ahí tú rompes ya porque obviamente sabemos que el pana tira un disco de colores o no tiene nada que ver con eso no mano esto acuerda estoy hablando de las primaveras y esto es un cuarteto como le dirían esto va este como te digo esto es lo que te dije de los versos donde tienen más rimas exacto varias rimas ves tienes en las tiraderas soy el terror de los voy a decir la rimas completa en las tiraderas soy el terror de los terrores de esta era para estos perdedores las primaveras ya no son multicolores porque donde tira un punchline dejan de crecer las flores ahí tiraste un buen punchline porque estás estás preparándolo con las primaveras ya no son multicolores que puede ser sí puede ser pensando en en José o puede ser pensando Balvin o puede ser pensando en en que ya no son alegres exacto las primaveras ya no son alegres ya no son multicolores porque cada vez que yo suelto un punchline las flores no crecen para ellos pero aquí tú tienes la rima de tiraera tiraera la terminas con era con era esa es la rima en una oración establecí varias rimas este tiraera tiraera con era y terror con terrores terrores y era o sea tienes tiraera era terrores que rima con perdedores primavera en la segunda barra rima con con tiraeras y con era multicolores rima con perdedores y terrores y terminas el punchline bien lindo con flores entiendes entonces tienes en cuatro barras siete rimas y eso es bien y es siempre bueno clavarte a alguien cuando termina con flores eso ok tú dices el tipo me habló bonito o me clavó no entiendo es clavado porque estás diciendo papi estás tan cabrón que los punchline cuando los tira las flores no crecen y en la primavera ya tus primaveras ya no son alegres sí pero después cuando arrancas con son artistas de quinta sí de quinta categoría eres un fucking cabrón son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta que huevo de puta cuando me ven se descomponen color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen obviamente se convirtió una moda tú tienes esos dientes no no papi yo soy dientón de natural ok yo mi mamá me creo los dientes la gente piensa que yo me hice los dientes coño pero tienes los dientes bien blancos yo los tengo mal no no blancos no mal pero normal tengo este diente virado yo sería el único pendejo que me hice los perri dientes con un diente virado en serio cabrón entere yo tengo este diente viradito este diente de aquí del medio viradito entonces yo soy dientón de naturaleza este los tengo bastante derechos sí pero porque me puse invisalign un momento dado te pusiste que invisalign los 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 braques los brazers pero de transparente para que no fueran metales eso es como y tú te los pones y son transparentes y te interesan los dientes funcionan bastante chévere un par de panas del género me escribieron bueno estás tirado así pero bromeando ¿quién Tito el Bambino? no 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 chica todo bien todo bien Tito fue de los primeros que se los hizo ¿él se los hizo? claro cabrón eso no es natural yo soy este como que a veces no me doy cuenta esta par de gente me lo ha dicho y yo ah de verdad y no me doy cuenta cabrón se ríen y tú haces puñetas voy a ponerme las gafas puñetas yo lo digo porque me lo han dicho ellos mismos o lo comentan o algo con Benito también yo lo hablé en el en el influencer que hice una vez ¿supo que tiene los dientes hechos? sí el tiro él dijo en ese podcast ustedes que se encabronan que se los quitaría bueno nada dice por aquí cuando la gorra de la R oye hermano yo te voy a decir una cosa y te tengo que ser bien honesto cuando yo veo esa jodida gorra la tiradera no puede ser para mí y yo me cago yo y no es la primera persona que me dice mira cabrón yo te digo una cosa yo hermano yo veo esa gorra y yo me cago porque tú sabes que lo que va a bajar por ahí para abajo son es bien complicado es bien complicado dice cuando la gorra con la R se avecina en la tarima entera empieza a oler a granja campesina a mierda literalmente sí pero también es porque estos raperos de mentiras se vuelven gallinas por eso empieza a oler a granja campesina pero pero lo que pasa es que aquí en verdad no es que están los grandes punchlines pero son una una cantidad de rimas consonantes que terminan ahí con las con ese final parecido este y son muchas y por eso es que lo hace es como tirar no son power punches pero son muchos como calzagi no se te acuerda de calzagi un boxeador de inglés que tiraba muchos puños y eso es lo que está pasando acá que está cuando la gorra con la R se avecina en la tarima empieza a oler a granja campesina porque estos raperos de mentiras se vuelven gallinas con mi rima cuando impongo disciplina como en China o sea tú tienes tarima campesina gallina rima disciplina china retina colina entiende por ahí entonces pues empieza a tirar un poquito de punch guillotina vitrina encima gasolina palestina y después sigo por ahí lo hago fácil como pelar cáscaras de mandarina cómodo como un asiento cuando se reclina ahí estoy tirando punchline al final de la barra soy Correa Barra y Lindor doble play de rutina este para los que no saben Correa Barra y Lindor pues juegan en el campo exacto si es segunda y sobre stop y es tercera base tú también yo cuando te estaba diciendo aquí que cabrón te tenía ahí pero no sabía porque tú juegas todo cabrón a Kike Hernández ah Kike Hernández yo decía Barra también pero Barra ya se ha puesto más entre segunda y sobre exacto y Kike de momento te juega el Phil cabrón ¿entiendes? entonces yo decía como que quizás la referencia de doble play no cae ahí esto no es por Instagram entonces resolver la cabina y eso está claro que molesta un poco como que muchas películas por Instagram pero no tiran al final te encojonan las películas por Instagram es como una novela bien cabrón y no pasa absolutamente nada parece un no sé cabrón parece una barbería medio beauty como que es como como que una chismocería ahí que yo digo cabrón porque vieja de beauty tú me quieres decir algo no me lo digas ahí dale tú me quieres decir algo siéntate escribe y fédate a la camina y dímelo y yo decido si está en el nivel y te respondo porque hay mucha gente que tira y no está en el nivel y tú para qué bajar tú picheas cabrón imagínate o si no está en el nivel de que de reconocimiento te tienes que ganar un espacio ¿entiendes? porque yo al principio estaba ahí papi ya no importa quién fuera dale tú le tiraste par de gente que de repente que no tenían ni un nombre y de momento los vi que hicieron un nombre y yo dije bueno este y no vuelvo y ya no vuelvo no vuelvo llega jódete como me jodí yo para tener un espacio en donde estoy y entonces ahí vienes y tira y no vengas con el truco de que no te venden no cabrón jódete llega y luego que llegue entonces hace la tira y pues si está cabrona te voy a contestar o ¿entiendes? en verdad si está cabrona aunque esté mierda te voy a contestar si estás en el level si estás en el level aunque esté mierda te voy a contestar sí porque han habido todo pero Barbie no te tiró y tú le contestaste él él yo lo hice este porque papi quieres que te haga la historia de Barbie ahora te la puedo hacer ok no viene de nada ok ok bueno no vamos a llegar a él cuando lleguemos a los versos y a a la a la a la parte de Barbie ahí arrancamos porque lo que más la gente quiere saber y entender es por qué razón le tiras a J Balvin tan fuerte porque la gente dice tiene que haber pasado algo tras las cortinas que yo no sé y eso lo vamos a hablar en breve este ¿dónde estamos? ¿no? que vamos en toda esa parte de rima que estás tirando es más o menos ese demostrando un poco de versatilidad ahí con la rima y tirando son puños rápidos ¿entiendes? pero hacen sentido están manteniendo una narrativa y hay gente que para ellos esto que yo estoy tirando es un mega punchline ¿entiendes? pero para mí son yo estoy fronteando porque estoy tirando cuando la R para 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 yo lo estoy considerando un puñito rápido algo que para una persona puede ser un punchline estás llaveando para mí yo estoy llaveando pero para otra persona quizás una barra de esta es un buen punchline ¿entiendes lo que te digo? pero yo lo considero no un power punch sino y es bueno si lo ves como como un todo como esa esa parte todo así aquí aquí si ya me le refiero a a Chobano ¿dónde está el vaso? porque es que yo gracias hermano siempre estoy de entrevistador y va a ascender no tengo ningún tipo de problema yo soy el invitado aquí no te sirvo te sirvo aquí no papi como es eso suena cabrón se pesa residente ahí está no tiemblo no tiemblo ahí está déjale el pico ahí que no y a los 44 años no se pega donde sea a los 44 años no se pega donde sea mira ay puñeta que comer mierda uno era a los 20 ¿verdad? y a los 40 a los 40 todo como que uno como que cambia con comerla con qué con todo en la vida ay ay todo es místico ay ay no a los 20 todo es como bien selectivo todo y a los 40 que se joda yo soy al revés ¿sí? yo era era al garete a los 20 y ahora estoy como que un poco como que no como ciertas cosas me cuido más pescataria ¿cómo se dice? pescataria sí ese es el término creo que como pescado pero como más todo vegetariano pero o sea a los 20 años no me importaba tres puñetas cabrón con limoncillo vino perico cabrón yo me he ido a la borrachera con limoncillo vino perico puta cabrón ¿te acuerdas de vino perico? el vino que tenía un perico es barato cabrón una mierda costada no sé dos pesos pero te doy el melón al otro día cabrón dolor de cabeza cabrón yo lo estaba hablando ayer así porque estábamos hablando de eso y yo cabrón vino perico y el limoncillo hijo de puta cabrón el limoncillo ay arrico tú te embollabas te dabas cuatro vasos papi yo tenía el pueblo de Diego que ahora se llama el supermax de hijo igual no hay que ponerlo pero papi yo yo cogí unas clínicas de porque yo no tenía en verdad la verdad la verdad yo jangueaba como yo no tenía chavos entonces jangueábamos entre todos teníamos como un caballo siete pesos eso era para janguear y cuatro eran para gasolina papi eso tenía que yo ponía la botella el ron el otro así cabrón y así hacíamos el limoncillo cabrón para total para janguear en un parking cabrón para janguear en el puente dos hermanos ahí yo jangueaba en el puente dos hermanos y tendrías que tirar la tuya entonces y yo era bien tímido mira René te está mirando y yo claro chico se te hace difícil hacer el approach por primera vez no fue hasta que mi primo que en paz descanse que murió ahora papi él fue el que me enseñó como hacer los approach pero bien mierda pero al estilo de él bien porquería ok con unos approach así pero pero lo lograste lo logré logré ¿a qué edad? ¿cuándo perdí la virginidad? quieres saber bueno este ha hecho tarde yo creo para la edad para estas edades sí yo creo como a los 19 o 20 eso era tarde ¿verdad? yo la voy a ver el diario de 16 pagando claro caramba pagando claro a mí eso no me gusta no me gusta no yo no tenía yo fui para el loki chamaquito ¿entiendes? ¿tú fuiste al loki? pues yo fui al loki con ID Falso ya tú sabes que estaba el chino no no eso también bailaban yo no hice nada ahí de nada no o sea no era para tirar el pesito nunca no yo iba para ver a Naranjito que yo lo dije una vez con mi mamá que y ella ¿qué? ah que lindo que y que era la que fumaba por ahí por su parte y botaba el humo por la boca y estaba el chino ¿te acuerdas? había un tipo que iba a ver ese y tocaba la cerveza a ver si estaban frías venga a comprar búscale otra dale si no va para afuera dale papi nosotros ni que con dos pesos ahí como que papi se reza a ti en cara y el palo 10 pesos si no te tenías que ir y yo muñeita si un palo nos rendíamos ese hielo y ese hielo derritiéndose yo díjalo papi se acaba este palo no tenemos que ir no hay un chavo para más nada papi yo estaba hasta que me sacaron imagínate chamaquito el carro era robado de la casa de alguien o sea como lo devolvíamos pero como que eran pillos buenos no éramos pillos era que lo hacíamos eran gente conocida si si cuando uno le robaba el carro a los papás estaban durmiendo y uno se montaba en el carro y se iba para el carajo nos empujábamos por la cuesta cortó mis panas yo tenía un pana que era fisiculturista que era como el que empujaba al carro ok 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 a mí me encantan las pausas para comerciales que estamos tomando lo del tema está bien chévere mira aquí básicamente lo que tú hablas es lo del autotune el playback activo estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado esto está bien cabrón porque tú obviamente tú lo has dicho ya en otras canciones y en otras tiraderas y tú eres bien enfático en eso está cabrón que yo te voy a pagar 500 dólares estos tipos apagan los micrófonos el playback activo que el playback obviamente son las pistas con las voces de ellos de fondo ya grabadas de estudio y ellos básicamente lo que están haciendo esa mierda así o sea es eso lo que tú estás atacando todo el tiempo o sea vamos a cantar en vivo meterle banda meterle la idea es subir el nivel entiendes es que ese nivel que empezó Vico no baje y que siga subiendo más allá de algo que yo quiera o que ah me molesta no es que de verdad me interesa que los chamaquitos que van subiendo ahora que no vean esto como un modelo a seguir sino que lo vean como que sí mano esta gente le está trayendo comida a sus familias pero pero nosotros podemos hacer otra cosa más cabrona y subir ese nivel ¿me entiendes? eso lo veo y lo que yo digo acá de que va dos minutos de canción tienen 20 escritores hasta los manejadores son compositores es realidad yo lo estoy sacando la cara por los artistas mismos que a veces los tienen clavados en un contrato y hasta el manejador está metido tú te metes a Spotify y ves el nombre y tú dices cabrón pero él no creo que haya escrito nada ¿entiendes lo que te digo? o a veces te dicen ah ponle dale y se ponen como compositor y cobran un porcentaje cabrón ¿entiendes? es injusto cabrón y es por los artistas cabrón que eso no pase ¿entiendes? por eso lo digo todo esto es para eso para que los chamaquitos estén más despiertos cuando los firman que digan mira pero yo estoy componiendo esto ¿entiendes? yo trabajo con Emblema que él está preparando su disco yo no me voy a poner como compositor ni aunque le diga una idea cabrón ¿entiendes? esa es su letra es su dinero su esfuerzo como que esta gente quiere agarrar de todo y eso está cabrón ¿entiendes? tener manejadores que hacen eso está cabrón ¿entiendes? entonces más adelante si eso bueno la gente que busque que busque los discos y busque básicamente las canciones y busque la cantidad de escritores lo puedes ver en Spotify que los ponen muchas veces y hay un montón de gente que tú dices lo que pasa es que quizás no saben quién es el man y él ahí pero pues hay gente yo sé y yo hago como que como que cabrón eso no está bien ¿entiendes? me siento mal muy bien ¿dónde estamos? ¿dónde está la parte aquí? bueno este no se puede ser el líder campeón de campeones si te escribieron todas tus tus fucking canciones y por ahí sigue el hot dog bien hecho deliciosos vamos a aclarar esto porque no es la primera persona que escribe que hay una parte aquí como si fuera para Dary Yankee obviamente mencionas la palabra líder Dary Yankee es el máximo líder entonces de repente suena como de iglesia como algo exacto pero el máximo líder bueno eso es slogan el máximo líder el big boss y toda la cosa yo si tú me preguntas a mí yo siempre he dicho bueno residente es un tipo que cuando va a tirar tira con nombre con nombre o si tiro sin nombre te lo justifico como en adentro y lo hago bastante obvio en adentro está bien obvio y lo justifico y digo en la misma canción te digo ¿por qué no voy a tirar con nombre? y pero te estoy prácticamente diciendo papi está vestido de rojo tiene barba blanca tiene un un paquete de regalos y reparte regalos en navidad ¿quién es? Santa Claus Santa Claus pues es obvio no lo tengo que decir el nombre sí pero aclaramos entonces acá no 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 acá la palabra imagínate no poder usar palabras porque ahora son de alguien exacto que esto no es un NFT como que esta palabra la puedes usar cabrón la palabra líder hay líder comunitario la palabra abierta y por eso de hecho yo no lo pensé pero al final no lo terminé con líder o algo así como no se puede ser el líder como que puse campeón de campeones para darle para darle la otra connotación como que el líder o campeón ¿entiendes? te podía poner una tercera palabra para que saliera de ahí ¿entiendes? pero líder es una palabra más corta y brega ¿entiendes? en esa oración vas aclarado porque no es la primera vez he visto muchos escritos gente escribiendo no si yo le quisiera tirar a él lo digo con nombre y apellido él sabe y no no hay nada que buscar o sea yo sé él sabe que yo escribo no me interesa tirar y si lo quisiera mencionar lo digo directamente o el Big Boss o digo otra cosa más creativa que esté nítida no voy a decir líder pero yo no tengo una razón no tengo causa probable justa para tirarle a él ¿entiendes? es que volvemos si tuviera una causa cabrón no hay nada yo busco yo busco en Waze a ver si realmente se tenía sentido no no si yo tuviera una situación pasan cosas tras bastidores y eso y pueden haber diferencias pero y me pero no cabrón ¿entiendes? tiene que pero eso pasa con todo el mundo pero se resuelven también tras bastidores muchas veces se pueden resolver así pero no hay nada que resolver sino que no hay nada que esto no esto es general ¿entiendes? de forma general y además yo espero que él haya escrito muchas de sus canciones ¿verdad? ¿entiendes? como que a menos que él no la haya escrito entonces pues quizás ahí le cae más pero yo pienso yo por lo menos el de Boricua Guerrero Yankee yo espero que 30-30 meses que la haya escrito él yo me imagino que sí definitivo este ¿dónde más? ¿dónde me quedé? ¿dónde estoy? este las abejas ¿dónde puñeta tú estás? cerveza resistente tremenda cerveza si la que me hace perderme lo que tú buscas yo hago comerciales ¿cómo? no es lo que tú buscas yo hago comerciales de la cerveza no pero ¿dónde tú estás? ¿dónde tú estabas leyendo? ¿qué no estás? ah perdóname de los líderes ok si te creen un hot dog bien hecho es delicioso el problema es que no lo cocinaron estos mentirosos estos vagos son golosos no te llevan ni el plato a la mesa y se llevan la propina del mozo que es una realidad cabrón es como que papi no escriben no hacen nada y para colmo se quieren llevar no te llevan el plato a la mesa y se llevan la propina del mozo cabrón esto es una realidad y pasa y pasa mucho y es como que es importante también vuelvo los chamaquitos que sepan que le tienen que meter perdón el sonido es que cada vez que abren una puerta suena como una alarmita sí pero se escuchó ahí a ya se fue la de show sí pero sí exacto que básicamente que se acostumbran a que otros le hagan todo y se quedan ahí en ese comfort zone sí sí no hacen nada pero cómo carajo tú puedes cómo tú te puedes sentir bien si hasta te escriben una tira cabrón entiendo lo que te digo cómo tú te vas a entiendes como que cabrón eso es mierda si a ti te están tirando y tú vas a contestar que hay otra persona que te lo escriba realmente eso es una mierda papi eso es un papeloño no te respeto ni te respondo cabrón mejor preséntame al que te escribió y hablamos y le tiro a él o hago otra cosa con él entiendes como un boche una vergüenza para el género urbano vete del género para otro género pero no te metas en el urbano si tú no vas a escribir tu tirajera si te la tienen que escribir es una vergüenza total es como que yo no voy a gastar mi tiempo en alguien que le escriben cabrón un bochorno yo tiene que ser alguien que escribe sus cosas entiendes y eso pasa aquí entonces y no les da vergüenza eso es lo vergonzoso cabrón que es real y es una vergüenza las abejas hacen miel pero se las come el oso no se compra el respeto por ser talentoso una cosa es ser artista otra cosa es ser famoso cabrón exacto y eso es muy real eso es un punchline ahí es un un barrón eso sí eso es no es lo mismo ser artista otra cosa es ser famoso cabrón porque la gente confunde como que como que cuando yo hice este tema él subió una foto con Lebron este Balvin papi como si hubiese hecho una respuesta ahí yo veo un fanático tirándose una foto con Lebron eso no me dice nada que 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 famosa wow eres un influencer pero si no eres un artista cabrón estaría nítido que a mí no me interesa si responde o no pero lo que te digo es que que la gente te admire por lo por tu trabajo artístico no porque tiraste fotos con gente conocida cabrón yo he estado en lugares con gente conocida cabrón hija de puta cabrón yo estuve en una mesa con siete personas y entre las siete personas estaba Robert De Niro Chris Rock este el que sale con Lady Gaga en la película cantante Bradley Cooper Bradley Cooper Bigelow la que hizo Herd Locker la directora cabrón con un corillo bien hija puta y yo no voy a estar ah ah oh mira Robert can I take a entiende pero hay gente que es así que es un papelón y no les da vergüenza eso es lo vergonzoso y hacen todas esas películas y se creen que eso los hace más grandes como no me acuerdo había un no sé si era no sé quién es pero uno de estos influencers de Dominicana uno de estos de los que hablan así que hacen entrevistas que decía como que no sé si era Barbie o no sé quién como que lo grande que era y lo que estaba mencionando era las fotos que tenía que si con Jordan y eso y yo decía cabrón eso no eso no es lo que te hace grande cabrón eso te hace un farandulero ahí que te tira fotos con entiendes y yo no voy hasta la SIG cabrón hay mucha gente que puede catalogar y no catalogar te voy directo yo leí en los comentarios de mi cuenta de Instagram tú sabes que yo subo todo y de repente ah lo que pasa es que el día que René tenga un contrato que esto es envidia el día que René tenga un contrato reciente tenga un contrato con Jordan la Jordan que tenga un contrato con esto eso es que está mordido si cabrón cabrón mira si yo estuviese mordido de alguien estaría de Benito que es el más cabrón que está cabrón no voy a estar mordido nunca con él es mi pana pero que te digo que lo que él hace está bien cabrón y él hizo un montón de cosas y sigue haciendo cosas y está cabrón pero no por alguien como él como Marvin que es un charro cabrón para mí es un charro cabrón charrísimo no tiene talento no le mete no escribe no tiene talento tiene el talento de hacerle creer a la gente que tiene talento pero no y tiene talento para el negocio quizás para el business como que pasa que es tricky dentro de la música en la industria de la música tú tienes que tener como como ser medio sinvergüenza en el sentido de que no te importan algunas cosas hay cosas que yo no hago que no voy a hacer entiendes y y hay gente que no le importa y las hace cabrón y no le da vergüenza y pues entiendes y para eso pues eres bueno entiendes y y pues se mueve rápido y llama yo estoy seguro que cuando yo hice cuando iba a salir el tema él se enteró de que iba a salir el tema llamó a todo el mundo preparó la cama ¿cómo se entera de que este tema va a salir? mi puta si supiera papi si yo supiera pero no sé yo creo que sé yo sé cuando se enteró exactamente el día que se enteró la hora todo yo sé todo pero no sé cómo ¿por qué? ¿qué pasó? papi porque conectando entre textos acá porque esto fue todo un tras bastidor cabrón y de momento él estaba por el Super Bowl ha hecho cabrón y se enteró me dijeron y yo sé porque nosotros grabamos el session acá y fue como que bueno no sé si uno que dijera eso porque se supone que sea como que un par de gente ah qué bueno que en Argentina porque el session de visa es como su cuarto es una propuesta bien bonita a mí me gusta porque es como que él hizo su mismo cuarto y lo lleva por ahí pero se supone que pues tú vas a su cuarto en su casa pero pues yo no fui no podía y él vino para acá y puso las paredes lo mismo que tenía en su cuarto recreó su cuarto eso está bien cabrón y que se diga es cabroncísimo todavía porque o sea demuestra más de este pana que básicamente va con su concepto lo tiene full muy claro un chamaquito papi 23 años y bien claro entonces yo lo hice y como que había mucha gente ahí no quiero decir que ahí pasó pero yo después le dije coño y él me dijo sí mano hubiésemos hecho eso como que no hubiésemos puesto los audífonos y no hubiésemos tirado la canción porque la tiramos a volumen pero yo pensé que la tenía clara con los que estaban ahí yo creo que por ahí pudo haber salido no sé este porque hubiese sido una mega sorpresa peor ¿entiendes? y además de que este tema iba a salir hace tiempo y lo fuimos atrasando porque este individuo se enteró y empezó a hacer unas acciones entonces lo hizo más difícil cabrón y era como que se está jugando su ajedrez pero ¿cuándo se supone que hubiera salido este tema? en realidad la fecha original bueno original original salía en navidad el 31 o algo así lo movimos no el 31 pero como en diciembre lo movimos y yo dije vamos a moverlo para mi cumpleaños quiero sacarlo el día de mi cumpleaños 23 de febrero iba a salir ese día pero ese día este él se enteró el día antes y cuando se enteró de que iba a salir empieza a llamar todo el mundo y me llama a alguien que es amigo del psiquiatra de él a decirme que está preocupado como a meterme miedo con que él pudiese hacer algo pero es usando todas las herramientas que no era Balvin at its best como que se diría en inglés como que Balvin lo mejor de Balvin es como Balvin en su mejor dices Ingrid me miras a mí no tienes un amigo que te va a ayudar yo también pero yo trato de lo que pasa es que la tengo la palabra pero no la sé decir porque yo soy otro jibarín pero cabrón es como que yo digo ok me empiezan a llamar gente que yo digo oye que son gente que yo conozco que respeto pero que me empiezan a hacer mira este tema va a salir o esto yo que y como saben y empiezo y empiezo a conectar este empiezo a conectar los textos con todo eso entonces empieza a llegar este como te digo este empiezan a llegar mi mensaje y me espérate y me empiezo a enterar de que el tipo se enteró se enteró y yo dije ok se enteró y a Visa le llegan un mensaje de Balvin y Visa dice que a lo cabrón como sabe que es conmigo entiende entonces ahí pues yo digo bueno debe ser porque donde grabamos alguien le dijo algo entiende porque es en LAI grabamos acá él ha grabado acá posiblemente y alguien le dijo no de nuestro equipo pero alguien que estaba trabajando en la producción entiende entonces eso es un eso es un problema tú sabes como que ya cuando él se entera se pierde la sorpresa pero lo que lo cabrón es todo lo que hizo para tratar de evitarlo entiende porque el manejador no es el manejador el manejador de él es un gringo pero el que trabaja con él pues empezó a mandar textos para tratar de parar todo eso primero le empezó a pedirle el tema o sea por encima de mí a él él se lo pidió a Visa pero y le empezó a tratar de convencerle que no lo debe tirar que no se debe meter en eso porque le va a ir mal o como o sea como un tipo con poder cabrón como él tiene dentro de la industria bueno tiene un poder porque mira para los chamaquitos el poder lo tiene el que escribe pero la realidad pero un tipo que tiene su palanca dentro de la industria le está diciendo un chamaquito de 23 años este cabrón si sacas esto te estás metiendo en algo que no te dejes meter como aconsejándolo pero para mí yo que veo las cosas yo digo papi eso es una amenaza lo que pasa es que pues lo hace sutil lo hace bonito como él hace las cosas diplomático como cuando me llamó para que bajara el video fue diplomático tú eres mejor que tú eres como J.Core J.Core yo te veo a ti papi tú escribe yo no tengo talento ¿entiendes? empiezas a hablar eso y tú terminas bajando el video y después quedas con un pendejo y te das cuenta oh ah entiendes pues él estás haciendo eso con Visa después se fueron al manager de manager a manager al manager de Visa a tirarle papi papi de todo después le mandaron un mensaje quiero hablar con el jefe de la disquera con afo con presidente cabrón como para tratar de aplastarme después no porque no quiero llamar a Universal y empiezan esas tipo amenazas cabrón por una tirajera cabrón tú estás en el género urbano caballo esto no es que tiene que pasar todos los días pero si pasa tienes que aguantarlo o cámbiate de género musical pero no digas que eres urbano y te pongas dientes de oro y te hagas el jodón o me pongas una foto con el hot dog chúpala y después te estoy cagado cuando te tiro cabrón entiendo lo que te digo como que si tú vas a frontear pues bueno cabrón pero no frontees conmigo él está dentro del río metiéndole un palito al ojo de un cocodrilo cabrón cuando te muerda cabrón no vengas a llorar y todo el mundo ahora preocupa bueno pues dile que no frontees tú quítate tu nombre mi nombre quita todo de la boca o sea no me menciones nada yo no hago nada pero no sigas haciendo lo que ya acordamos que no iba a pasar ¿entiendes? entonces visa se paró con sus cojones y dijo no no te voy a dar nada yo estoy en un espacio que le estoy dando a él cabrón super buen super maduro el chamaquito ¿entiendes? ¿cómo dijiste ahorita respondiéndome la pregunta dijiste algo de un video que tú borraste ¿qué es eso? ah eso es un video realmente déjame mear cabrón me estoy meando desde la pregunta de la rima vamos los dos a mear vamos los dos a mear meamos a la vez ¿ah? ¿qué? a la vez no vete tú solito papá yo no creo que te estoy sonando tú ¿quieren mear a la vez a ver quién mea más rápido? como yo lo hacía con mi papá que cabrón ok ya me amo es bien importante orinar este porque sí y aquí falta a la vez orinar a la vez orinamos a la vez gané ¿en qué ganaste? es más rápido mira es bien importante incluso yo me lo pregunto ¿qué pasó para que esta tiraera fuera de la manera que fue? obviamente ya entramos en la tercera escena de lo que es la tiraera aquí básicamente desde racismo o sea todas estas partes que son sumamente fuertes que mucha gente puede catalogar incluso hay gente que puede pensar y hablando en serio ahora hermano ¿por qué tirarle a una persona que sabemos que no puede tirarle para atrás a Residente a René porque o no es de ese estilo que es la que hay mucha gente que puede pensar eso yo quiero saber realmente qué pasó Off The Record o sea backstage detrás de la cortina para que esto fuera de la manera tan tan dura tú me dices que era peor y que arreglaste muchas cosas pero yo no sé que lo arreglaste y nette te voy a preguntar porque si no estás porque obviamente no puedes salir es obvio pero a mí yo cuando la escuché dije anda para el carajo o sea esto está fuerte con cojones ¿qué pasó? ¿qué pasó con ¿qué pasó con J Balvin? o sea ¿qué pasó con J Balvin? o sea toda la autoridad de un video bueno mira si pasó mira si nos quedamos en el video hay un video que tú supuestamente borraste ¿por qué lo borraste? si no mira pero más allá de eso o sea la realidad de este tema porque no esto no es algo la gente va a decir este cabrón no es contra J Balvin pero la realidad es que no él resulta ser la persona ejemplo pero hay mucha gente que asume la música la industria de la música como la asume Balvin ¿entienden? en el sentido de que el negocio socio primero y todo lo demás último y eso está bien si él lo quiere ver así lo que pasa es que pues a mí me preocupa que que no se le está dando valor a unas cosas que que son importantes y que se han defendido históricamente dentro del arte hay artistas que han muerto haciendo arte cabrón por el arte por el amor al arte y como que como ver ver eso destruido o no destruido pero como que empiece a revolcarse de una manera que no es aunque yo sea el único que saque la cara lo voy a hacer aunque esté solo pero ¿entiendes? por Mozart por 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 todo por Renoir por Rembrandt por Basquiat por la gente que hizo arte cabrón porque hasta el final ¿entiendes? de sus vidas este por Matisse que lo tengo aquí tatuado que pintaba desde la cama desde su cama muriéndose pintaba así con un palo y pintaba en el techo ¿entiendes? esa gente que murió haciendo arte y de momento viene un cabrón a decirte papi eso no importa lo que importa es el negocio y ya obviamente lo estoy haciendo por eso y él resultó ser pues el modelo ejemplo para clavártelo en una tiradera y decirle a los chamaquitos papi esto no es lo más importante o darle otra otra opción ¿entiendes? pero literalmente mi molestia surge por ese momento en el que él tira lo de o sea tienes un chamaco que tú sabes que no hace arte que sabes que no escribe que sabes que no es creativo que sabes que todo es pagando lo sabes porque lo tienes claro porque yo lo tengo claro el que no lo tenga claro pues bien oye que le trae comida a su familia perfecto cabrón pero a la misma vez se lo restriga a todo el mundo en la cara a los artistas que llevan años haciendo arte no estoy haciendo historia aquí y acá o sea él hizo el como él cuando hizo el el governor yo no sé qué que digo como que el primer artista latino cabrón hiciste eso porque llamaron primero Benito dijo que no y te llamaron a ti entonces cabrón porque tú porque fronteras con cosas así entiendes como que molesta a cualquiera a cualquiera cabrón a artistas cabrón tú no sabes la cantidad de artistas que no son del género urbano conocidos que me escriben cabrón gracias cabrón yo no lo puedo decir pero gracias por tú entiendes porque son gente que escribe entiendes que me respetan y que yo respeto y que no lo respetan evidentemente entonces como que tú ves a este tipo que está en ese mundo ok este es el mundo de la payola no vamos a hablar de eso para no meterle a nadie en el lío pero este es ese mundo donde se paga por sonar donde es un mundo que pues es una cosa medio artificial pero está bien yo no tengo problema con eso no me meto con ese mundo y ellos están en ese mundo y tienen su espacio y tienen sus premios y sus premiaciones y todo el mundo sabe que esas premiaciones son por eso por el payoleo todo eso entiendes deberían premiar al promotor de radio y al promotor que hace las otras cosas tienen su espacio yo no me meto pero entonces este cabrón que está ahí que está gozando del dinero del talento de otros escritores se mete a este espacio que cabrón al final del día los Grammys son otra premiación y a mí las premiaciones son como medio relativas como que depende de quién la ve y quién decide pero tampoco no es que me importen pero me importa la gente que se mete en los Grammys de Colombia Totó la Momposina o Susana Vaca de Perú o los Gaiteros de San Jacinto que los menciono mucho porque son amigos míos son gente que depende de un Grammy para hacer una girita cabrón entonces este cabrón que es millonario ya y que tiene todo este espacio para joder en su jodienda se mete acá a boicotear este espacio a intentar boicotearlo y a boicotear una premiación que para colmo ese año se la dedica a Rubén Blades que cabrón que es el país tuyo y el país de todo de mucha gente que escribe que cabrón que tiene una obra literaria cabrona entonces te metes ahí y ya yo estaba hasta aquí la vez pasada lo hicieron también y a mí me encabronó y yo lo bregué con mi hermano haciendo un influencer como que sí porque John Coltrane es una mierda viste hace jazz y tiene poquitos views como empecé a joder que entiendes con él y recuerdo recuerdo ese capítulo y fue como jodiendo y fue algo salcamos pero pero era como mi manera de bregar con eso que par de gente se molestó y me dijo ah pero hubieses llamado y yo bueno hubieses llamado tú a decirme que vas a boicotear algo que entiendes como que quien llama primero tú fuiste el que hiciste la movida pues tú llama cabrón tú me puedes decir a mí que tengo 31 Grammy mira René voy a hacer esto y yo te digo la mejor manera para hacerlo para que quede cabrón yo te ayudo cabrón tú sientes que el reggaetón debe tener más nominaciones una cosa es que tú sientas eso y otra cosa es que te es encojonado porque te nominaron una vez y porque te nominaron yo no sé cuántas veces y te ganaste un Grammy nada más cuando en verdad este año nominaron a Visa estaba Mike Tower estaba Benito estaban amigos tuyos nominados y tú estás pidiendo que los boicoteen a ellos también entonces a mí me encojonó y como nadie se lo dice porque nadie se lo va a decir pues me encojono y tú sabes que yo tengo el déficit de atención e hiperactividad y soy impulsivo y pues me encojono y lo digo digo cabrón y la gente piensa que yo todo el tiempo estoy así pero no cabrón yo soy feliz juego Fortnite conmigo duermo descanso estoy feliz todos los días me levanto con mi novia le doy un beso ahí como cabrón estoy súper enamorado ¿entiendes? súper tranquilo pero veo esas mierdas y me encojonan entonces a veces digo diablo no hubiese subido el video pero subí el video cabrón y el video duró lo que tenía que durar y papi todo el mundo y yo empiezo a ver la reacción y la cantidad de artistas yo digo como que diablo este tipo no se debe preocupar por mí se debe preocupar por todos los que me están mandando mensajes directos que son artistas por ellos se deben preocupar no por mí entonces veo esa reacción y entonces yo piché 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 no quería coger ninguna llamada yo estoy picheo hasta que me llama Canelo cabrón Canelo Álvarez yo soy fanático del boxeo y iba a entrenar con él al gym el día después o algo así y me dice no manito que si que hablas con él está triste por esto y los conozco a los dos que si y yo en mi mente yo de este cabrón se nota que no es fanático del boxeo no Canelo o Balvin como carajo yo estaba más encabronado de que Balvin llamó a Canelo por esta estupidez para distraerlo en medio de la pelea de planta cabrón yo estaba porque este cabrón llama a este tipo en medio de la pelea y ahí hablé con Canelo y Canelo le dije pues dale lo voy a llamar llame a Balvin lo llamo me habla me me lo mama así me empieza a hablar de todo en buen sentido como que papi el más cabrón que si esto no me humillaste pero esto termino haciendo un pésimo negocio porque soy un mal negociante él es un buen negociante por eso está donde está sin talento me dice te intercambio te intercambio pero mira el negocio que me hace te intercambio borrar mi tweet que no tiene nada de likes con borrar tu video que tiene dos millones en una hora y que tiene una pizarra de artistas desahogándose entiendes y yo buen negocio me parece un buen negocio trato hecho tremendo me parece justo ese fue el negocio un tweet de cinco retuits un video de dos millones buen negocio lo borré lo borré mal me empieza a decir sí pero todavía está acá me manda todavía está en otra parte y yo ¿dónde? porque yo soy bruto en aquel momento que todavía estaba en Instagram TV ajá y yo soy anormal para eso y yo ¿dónde? y entonces no te metes acá y entonces me explicó toda la técnica cabrón te metes aquí acá y yo ok ok y ¿dónde? ok ya bien gracias es mi amigo que yo no sé qué contento y yo bueno bien pues mira acá se quedó todo así todo 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 terminado finito papi al otro día estoy en una reunión de la cerveza estoy en otro viaje con mi cervecero de uno de Bélgica me entra una llamada de él yo que carajo cabrón de nuevo ¿qué hice? entonces lo cojo tranquilo cabrón no puedo ahora estoy en una llamada ¿verdad? corto pasan dos horas y empieza gente a tirarme el teléfono y de un momento veo que subo una foto de hot dog el carrito hot dog chúpala dice el carrito el negocio socio y es el maíz de puta del cabrón y todo el mundo dándosela y la gente tirándome papi te cagaste bajaste el video y yo cabrón y yo diablo y le escribo baja esa foto por favor no me contesta de nuevo baja la foto por favor no me contesta lo llamo no me contesta lo llamo no me contesta me llama como a las 5 horas cuando la foto está viral responde si supieras ahora voy a ser millonario con esto de los carritos de hot dogs y voy a abrir una franquicia cabrón yo me quedé así diablo que hijo de puta diablo me clavó es perder el negocio socio como todo en la mente yo diablo hijo de puta se la jugó cabrón se la doy en esa parte super cabrón pero puerco cabrón como insecto como yo no soy así entiende yo hice a mi me faltaba tú no te acuerdas del anuncio de pizza hot que había antes de hay preguntas si se caía el no sé si te acuerdas la generación no se van a acordar pero fumaba un tabaco y decía hay preguntas si se caía el tabaco pues así si tenía un tabaco se caía así literalmente no puedes ni creerlo no lo podía creer y yo empecé a temblar empecé a temblar así como que y yo decía como reacciono que no parezca que estoy encojonado y yo ah que nítido y corté hacho y está bien encabronado y le dije y entonces ahí llamé el día cabrón el día sí y él en verdad yo creo que tú debes tirar tirale en un reggaetón y yo no le puedo tirar es un abuso entiende mi hermano tírale mi hermano Gabriel nunca dice que tire pero me está diciendo porque había bebido par de residentes que el cabrón de Gabriel se ganó estar en ese esa puta tiradera cabrón yo creo que fue la estrella de la puta tiradera cabrón arrancando sí porque después de que tiró dos versos me dice en verdad está bien mierda pero si le tiras a este yo el manipulador te llevas el le metes cabrón y entonces yo no sabía qué hacer corto llamó Gabriel y me dice tira que siento y yo no tranquilo a mí me ha llevado hasta donde yo estoy la honestidad la gente que no entiende lo que yo hago cabrón es gente que no me conoce que nos sentamos en una barra hablamos dos minutos y dicen ah diablo ya entiendo por qué tú hiciste todo esto y yo gracias pero si entendieran cabrón pero yo brego con honestidad cabrón te lo juro cabrón todo 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 y yo dije voy a hablar honestamente lo que me pasó entonces fui honesto y tiré el otro video y el otro video fue más cabrón porque ahí cuento lo de Colombia que cabrón a mí no me gusta usar esa herramienta pero la tuve que usar porque yo dije cabrón este tipo me pisoteó y tiré ese otro video y ahí se fue para el carajo y ahí pues entonces él ya tú sabes él hace lo que sabe mejor hacer engañar a su público apelar a la empatía subir una foto con su perro pero ¿cómo tú sabes que él engaña a su público? cabrón porque es muy obvio él es como Trump que tú sabes como que todos los presidentes tienen algo una agenda atrás y hay gente que tú ves como Trump que tú sabías como que lo que iba a hacer era como que son bien predecibles como que hay gente que tú sabes cabrón yo tengo un video de sabía cuando iba a subir qué foto cabrón yo tengo un video que te lo enseño después no lo voy a enseñar aquí por respeto pero así de que digo a que mañana sube cuando yo suba lo de pinball va a subirle esta foto y la subió cabrón y todo el mundo de acá riéndose oye de bien pero era como que diablo cabrón que se inventa películas de tristeza para dar pena papi sí entonces sube el perro después sube una foto con su hijo que Dios lo bendiga entiendes pero pero como le está tirando todo el mundo pero yo lo veo eso como mal entiendes es como como que yo me meto un problema y empiezo a subir fotos de Milo es como que en una balacera vienes coge a tu familia y la metes en el medio entiendes lo que te digo como que es como un insecto cabrón pero igual uno de pichea pero hizo eso y siguió subiendo sus cosas la cosa es que él siguió yo dije mira ya picheo no me importa no me importa él no me importa nada la gente dice no que se reina chico que me voy a reina cabrón yo ya estoy ya yo estoy adentro cabrón o sea que me reina yo no necesito nada cabrón que estás reina 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 tú para de nada para qué que yo quiero hacer este tirarme una foto con Justin Bieber cabrón que me importa cabrón Justin Bieber o sea en serio cabrón entiende que quiero hacer una Jordan cabrón yo no uso tenis cabrón yo estoy descalzo en mi casa no tengo carro cabrón entiende no me importa eso tengo las tenis de Benito que las estoy esperando cuando me las mande me las pongo y ya las otras las cagué para el carajo están sucias las usé hasta que no sirven entonces cabrón este el tipo que era lo que te estaba diciendo que me fui que te quedaste en la parte que empezó a subir fotos con el perro para pegar la empatía toda esa jodienda pero después siguió no me importa el tipo pero después siguió que si haciéndose que el canchero que en Argentina dicen canchero que es con el jodoncito el más jodón y que si en un video me mandaba alguien de algo mira este y me mandó un video él que subió que si con el hot dog y la jodienda y sigue con la jodienda cada vez que sube algo de eso o merch o lo que sea yo lo veía como que siguió rompiendo la palabra de que habíamos hablado de que se acabó y yo me lo seguía aguantando y acuérdate que están los comentarios el papá también comentó cuando se meten con un genio tienen que tener cuidado por su inteligencia es como un refrán ahí de hijos pero Balvin es un genio claro que no cabrón como va a ser un genio un tipo que pone a dos mujeres en cadena y no puede distinguir que eso es una estupidez dos mujeres negras siendo blancos en cuatro y en cadena cabrón en estos tiempos tienen que ser bien estúpidos cabrón ¿entiendes? para hacer esa soberana estupidez además de otras estupideces le tiró el video cabrón en ese tiempo estaba saliendo Rosalía con su video que hizo con todo y él vino pan y se lo plantó primero delante para joder ¿tú no te diste cuenta? Rosalía contó quicha cabrón pero él salió antes para clavar ¿entiendes? porque él quiere ser el primero y hacer la historia 15 segundos es tan estúpido que por querer hacer la historia subió un premio que le dieron de afrolatino cabrón siendo blanco como que cabrón yo mismo yo no los en la vida ¿cómo tú lo vas a asumir? ah que fue la gente el premio no cabrón y tú también que lo asumes cabrón en un momento en donde hay un racismo hijo de puta cabrón si tú te atreves por eso que de genio tiene eso cabrón el papá es un influencer quiere ser influencer ¿qué papá quiere ser influencer? pero está bien eso son otros 20 veces esa es la familia y yo me siento hasta me da compasión a veces el chamaquito que creció en un entorno así en donde la fama y todo eso es más importante que muchos valores que uno debe tener como ser humano ¿entiendes? y pues usa la cuestión de la espiritualidad y todo eso para vender una película que no es cierta cabrón que Dios me ha dado cuenta que tú lo lees es como cuando tú estás en el barrio y tú te das cuenta de quién es el chota y tú dices este es el chota pues yo lo veo y yo diablo tiene dormido a mucha gente pero la gente son un tipo que sus ex manejadores y su gente no puede bregar con el tipo imagínate yo no yo llamo a Ángelo Medina y me da la mano y me dice cabrón cuando yo me terminé con él me dice fue un honor trabajar contigo ¿entiendes? es diferente Elías cabrón desde que empecé mi amigo mi familia ¿entiendes? un tipo que no puede hacer eso te dice cabrón cómo es la persona entonces cabrón siguió subiendo y yo aguantando y yo aguantando y yo aguantando y yo aguantando y entonces yo dije ¿sabes qué? mira tengo que por los chamaquitos y por el respeto que merecen los que escriben voy a hacer este tema educando un poco dentro de mi punto de vista a los chamaquitos que ya no quieren escribir porque lo que quieren ser es famoso que está bien pero dándole otro otro lugar otro espacio para que digan ¿sabes qué? puedes hacer esto también y puedes generar ingresos y mantener a tu familia siendo honesto siendo real con el arte ¿entiendes? o sea que la verdad es que de la situación es que te cogió de pendejo borró el video y él siguió con su película siguió con su película por mucho tiempo yo dije pues yo me desquito de la mejor manera que puedo hacer que es escribiendo yo no quiero hacer una novela me va a tripea porque cuando te metes con un influencer como dije que hay gente que pensaba que o sea con un influencer así como él porque yo lo veo él como un influencer que está bien perdonando a los influencers que son influencers de verdad y merecen todo el respeto pero bueno lo veo como otro tipo de influencer que bárbaro no 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 hay muchos influencers cabrones son duros claro que sí que se dedican full son durísimos papi mi hijo me dijo que quiere ser youtuber cabrón yo por poco me falta sí y yo what uno quiere ser rapero uno quiere ser bate y yo saben que quiere ser eso pues vamos a ser el más cabrón y que te gusta fortnite pues dale me metí a jugar fortnite con él y entendí fortnite y me compré todas las mierdas de fortnite le puse la computadora juego con él soy medio bacalao pero juego bien lo importante es que lo entiendas realmente jugo al fortnite soy bueno con el sniper de leito sí sí de leito hay que terminar con esa mierda de fortnite pero la cosa es que el tipo se la merece se la llevó entonces si tú estás en el género urbano cabrón y frontea con tus dientes de oro te hacen las trenzas cabrón todos estos gringos que hablan con él se creen que el tipo está cabrón y que le mete cabrón ellos no saben que ese cabrón no escribe y que dice un chorro de estupideces ellos no no buscan la traducción estoy seguro y entonces el tipo está mete cabra papi y de colombia y el tipo tiene que haberlo olvídate la vivió no cabrón no nada entonces hace una película bien cabrona y pues la gente se la cree cabrón pero pues no es real no es real y pues era bueno tirar esto para contar este que hay otras cosas que se pueden hacer los chamaquitos que pueden escribir además de que siempre va a prevalecer el talento y el arte por encima cabrón de de cualquier cosa del negocio tú puedes tener todo el dinero del mundo cabrón y puedes comprar todos los views todo lo puedes comprar pero no puedes comprar el respeto no se puede comprar cabrón el que te respeta te respeta por tu habilidad por tu talento o por como tú eres no te respeta por todo lo que tú puedes comprar ¿entiendes? y él es una persona que pensó que podía comprar todo y eso fue ese es su eslogan el negocio socio ¿entiendes? y que los chamacos que le siguen en Puerto Rico y le ríen las gracias que algunos son de barrio que no sé cómo carajo no se han dado cuenta sepan que en los negocios como yo digo en la canción no hay amigo cabrón o sea piensa una persona que te dice que el negocio es lo más importante va a hacer todo lo posible por si tiene que escuchar tu disco 15 veces y decirte que le encantan cuatro canciones de tu disco para que tú seas su pana porque le conviene porque lo va a ayudar a pegarse en otra cosa te lo va a decir porque el negocio socio como yo te dije yo al concierto de Benito yo fui porque es mi hermano cabrón yo no voy porque él me debe él no me debe nada nada ¿entiendes? y cuando él hace cosas por mí no me debe yo no le debo él lo dice claro yo fui al concierto de él porque él fue a mi concierto ¿sí cabrón? porque es un negocio yo no voy por negocio cabrón yo voy porque Benito es mi hermano y no me debe nada voy porque me siento contento yendo viéndolo triunfar cabrón ¿entiendes? él no se siente contento por los triunfos de Benito estoy seguro cabrón ese cabrón tiene que tener una envidia cabrón estoy seguro cabrón o sea que J Balvin envidia a Bad Bunny no, no, no no pongas esto y con música después ya lo puse ya lo puse ya lo puse ya lo puse incluso lo tiré lo tiré con el tono de sí, sí, sí así como para que Cots así como envidia a Bad Bunny por favor no lo cortes pícalo después de que hice el sonido dale, dale, dale te lo juro no seas cabrón no te lo juro cabrón pero así lo dejan que para venderla no, pero no estoy diciendo eso estoy diciendo que sí estoy diciendo eso pero no lo veo no lo veo un tipo no solo a él todo lo que este cabrón y que vaya por no lo veo genuino y todo lo que vaya por encima de él le va a tener está nítido ser competitivo pero no está nítido ser competitivo con con tus colegas está nítido ser competitivo contigo mismo y superarte tú mismo pero con tus colegas no cabrón ¿entiendes? y sí no te preocupa no te preocupa gente Balvin es colombiano tú puertorriqueño entonces se puede tornar porque muchas veces la gente ve esto como una entonces como una guerra entre países que no lo es yo no lo veo así pero en tu caso yo he visto muchos colombianos reaccionando poniendo Tim René Tim Residente no pero no es una cuestión de país y además de que cabrón y más cuando yo estoy subiendo los gaiteros en San Jacinto además de que yo me encanta Colombia esto es una cuestión del artista no tiene que ver ni con pajise ¿entiendes? no, 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 no tacho no, cabrón hay un montón de artistas colombianos cabrones músicos de todo tacho y soy amigo de muchos y me llevo cabrón y me encanta me encanta estar allí todo o sea cabrón no, no esto no tiene que ver nada con eso esto es es el artista él no representa él no representa mucha él no representa mucha gente de Colombia cabrón ¿entiendes? ¿tiene una tasa de rechazo en Colombia? no, yo no sé imagínate una tasa bueno, sí tiene un 60% de credibilidad según la encuesta que me acaba de mirar el censo 2020 no, qué carajo sé yo cabrón pero lo que sí sé es que no que por ejemplo todos los chamaquitos que estaban manifestándose en Cali cabrón dando la cara sacando la cara por su país él no lo representa cabrón lo representan se representan ellos mismos a sí mismos que tuvieron los cojones de mantenerse ahí en pie de lucha frente a un gobierno que los aplastaba ¿entiendes? no, no no representa eso y por ejemplo hay otros colombianos que es que no si te menciono no te voy a tener que mencionar tanto por eso no te voy a mencionar a nadie pero me llevo bien y había otra colombiana cantante que yo con mucho gusto le hablé lo que yo creo ¿entiendes? y ella fue bien inteligente porque ella hizo lo que ella sentía cabrón y me pareció súper chévere que haya recurrido a mí y esto no quiere decir que cuando recurran a mí yo voy a usarlo no es que este cabrón me jugó sucio cabrón yo tuve que bregar con eso ¿entiendes? pero a mí me encanta ayudar que si viene un artista con una duda yo le vamos a meterle y lo ayudo ¿entiendes? entiendo y la realidad es que eso que sí yo creo que ya la gente está enterándose de un montón de detalles que no sabían antes de pues de escuchar esta tiradera cuando Elías escuchó la tiradera ¿a quién fue la primera persona que tú le enviaste la tiradera? para que la escuchara esta canción la tiradera diálogo ¿a quién yo le mandé primero? siempre a mi hermano Gabriel Gabriel es el primero que escucha y tú lo viste ahí cuando me dice pichea 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 eres cabrón pichea pero cuando Elías escuchó la tiradera ¿qué te dijo? estaba cabrón me dijo diálogo cabrón y ¿cómo te digo? nada que no se viera un abuso o lo que sea y yo tranquilo que no se ve yo sé cómo hacerlo y lo voy a modificar esto y esto pero obviamente bien cabrón o sea como él y se la mandé también al presidente de mi disquera ¿le gustó? le encantó apoyo 100% 100% esto está hijo de puta ¿no tienes miedo de que venga una demanda por difamación? ¿seré la primera demanda? yo nunca he visto una demanda que alguien me yo nunca he visto una demanda de un artista a otro porque le tiró no porque estoy diciendo todo lo que pasó como que si estuviera diciendo que él robó un banco que yo no sé pero estoy diciendo todas las cosas que hizo como que fue bastante fácil hacerla porque es como que ver lo que hizo y escribirlo de forma creativa como que no es como algo tan difícil más difícil es tirarle a alguien que nadie sabe y tú diablo como que carajo ahora tengo que buscar que este cabrón no aparece ni en google ¿entiendes? pero tirarle a alguien que tiene tantos flos y tantas equivocaciones y cosas pues es más fácil ¿entiendes? pero J Balvin nunca fue realmente tu pana de verdad porque él estuvo en una entrevista recientemente en Colombia donde él dijo que él era amigo tuyo que eran pana y dijo la persona que lo estaba entrevistando le pregunta ¿tú podrías verlo y hablar con él? sí podemos tener una conversación pero amigos no nunca seríamos amigos o sea volveríamos a ser amigos sí no es un embustero cabrón como que pana cabrón yo lo vi a él en mi vida dos veces cabrón a Balvin de verdad como carajo tú puedes ser pana de alguien que viste dos veces en tu vida tú puedes ser pana de alguien que viste quizás en esta generación que están en el metaverso ahí jugando en Fortnite conmigo que me dijo el otro día que tenía un amigo y yo ese no es tu amigo porque tú no lo conoces yo le dije tú no lo has visto en vivo todavía ¿entiendes? pero como que no cabrón ¿cómo va a ser? yo soy buena yo soy un colega generoso como que nace el hijo de alguien felicidades feliz cumpleaños estoy atento a las cosas personas que soy pana ¿entiendes lo que te digo? no en la vida lo que pasa es que él es listo y él dice eso ahí ese día también como que ah cabrón bueno no voy a contar esto no lo voy a contar pero ese día me escribí un mensaje y yo dije ay como que dije ¿sabes qué? voy a darle delete al tema y después vi la entrevista y yo ah me mandó ese mensaje porque porque yo lo tengo bloqueado de whatsapp pero yo no sé cómo carajo me llegó un texto pero parece que lo tienen bloqueado del teléfono parece también yo soy estúpido yo pensé que lo bloqueé de todo de la vida entonces con whatsapp pero bueno y cuando llegó el texto yo ¿cómo carajo? entonces pero dije coño y estaba así con el dedo en delete del tema y después vi la entrevista y yo ay que salió una entrevista está hablando mierda entonces me mandó el mensaje que es un tipo calculador ¿entiendes? y tú tienes que entenderlo y es como que así yo yo respeto tanta gente del género que lo veo que pues se la dan este yo te lo digo cabrón el cángel cabrón máximo respeto así es yo me parece un tipo bien ¿entiendes? mucha gente que pues J. Kille cabrón J. Kille debería ser más famoso que Balvin ¿J. Kille? claro y le escribe a él H. Kille es talentoso de verdad tiene su talento le mete es un cabrón él debería ser más famoso que Balvin es más yo espero que Balvin lo tenga bien fucking alante ojalá el de seguro lo llame rápido para arreglar si veo esta entrevista mira tú sabes yo te voy a comprar una casa cabrón ojalá y se la compre muñeta se merece tres casas J. Kille está bien J. Kille está bien bueno no sé no sé su finanza no pero no está en la película este dice que es el dueño del océano y que tiene 11 Ferrari dijo en el último tema ah que eso es otro cabrón cuando se enteró que yo le iba a tirar como él sabe él sabía que era con Visa y él sabe que las canciones de Visa salen los miércoles sacó rápido el tema ese del niño soñador me hace el nombre porque no porque por fan sino porque porque hablamos de eso por lo de los sueños que yo puse después con los gaiteros pues él sacó ese tema cabrón el mismo día como para apelar a la empatía entiende está muy cabrón y cuando se enteró empezó a subir fotos de su mamá en el hospital cabrón entonces ahí yo dije mira gente paren todo se paró todo yo pareo yo tengo corazón cabrón pero yo vi lo que estaba haciendo y no es bonito cabrón yo nunca en la vida cabrón si yo me entero que me están tirando y tengo a mi hijo enfermo yo no le voy a poner fotos de mi hijo enfermo para que no me tiren o te parece como que eso está nítido que es como de código eso está feo cabrón o sea hizo una novela que duró dos semanas dos semanas después se se entreponen la camilla el mismo también está cabrón eso no está bien eso no está bien cabrón eso no está bien yo no oye en mi casa rezamos todo por la mamá cabrón hasta yo cabrón que solamente rezo en los aviones recé por la mamá te lo juro no te miento yo recé por la mamá de él porque lo peor que te puede pasar en tu vida es que pierdas a tu madre cabrón pero diablo tú no la vas a meter porque te están tirando y subir fotos ¿entiendes? yo tengo un video cabrón que estoy diciendo eso mismo yo digo cabrón si subo lo de pinball él va a subir una foto agarrando de la mano a la mamá recuerda que lo digo no lo subamos cabrón sube lo va yo lo subí efectivamente y prolongó no pudimos tirar por un par de semanas por eso y yo lo hice porque soy un tipo papi que se sea el fuego no voy a tirar en este momento cambié cosas de la canción por eso también y sabes que dije no me voy a ganar nada del puto tema que la gente sea donante cada vez que vea el video la gente va a ser donante para para gente con situaciones de salud mental para dos entidades que las posteamos así que cada persona que ve el video está donando no soy yo son ellos ellos son los donadores la gente que ve el video son los donadores para para la salud mental de dos entidades grandes una en puerto rico otra en estados unidos y visa estaba de acuerdo o sea aquí yo no esto no es que yo genero no me importa esto yo lo hago para divertirme como dije literalmente literalmente para divertirme y si te tira para atrás va a ser un autogol obligado pero lo dejo que de verdad no hay break no hay break no hay break ni aunque se le escriba a nadie no hay break él lo sabe lo mejor yo mi consejo para él es que que lo ignore y que siga con su carrera y que no me mencione nada cabrón y que no siga burlándose con lo de los dos que ya la gente sabe la historia y como pasó todo que lo deje ahí no siga con lo de eso y yo me quedo tranquilo si sigue jodiendo pues bueno pero ya igual con la plasta esta pues ya yo creo que ya se va a parar ahí y la canción del niño soñador tú que escribes este que te pareció mano yo no quiero ofender a nadie que le escribe a él porque yo pienso que la gente que le escribe lo respeto pero me parece muy superficial cabrón y le está dando valor a unas cosas que en verdad no son o sea tú no tienes que para que la gente te coja lástima tú no tienes que frontear con lo que tienes entiendo lo que te digo como que tengo 10 Ferraris tengo 90 mansiones y soy dueño del océano o sea como que cabrón pero estoy triste es como que el de Amazon te escribió una canción ¿entiendes? que cabrón pájale 500 cabrón cabrón en estos caballos en estos tiempos que la gente no tiene para sobrevivir y pagar la renta escribe algo como que cabrón sé más consciente ¿entiendes? René yo estoy triste cabrón pero te estoy contando una historia de mi vida cabrón esto es como un René pero super extreme Chinatown ¿entiendes? ay puñera papi te le cayó una lluvia y él desplasticó el reloj Vico sí estuvo conmigo fui a su casa invitó a su casa me dijo yo quisiera si con alguien yo me tiraría pero una tiradera amistosa sería con Residente él tiene su manera de pensar de la religión y la iglesia él lo ha dicho yo tengo la mía pero sería algo amigable y toda la cosa yo sé que tú alguien yo no sé si tú fuiste hiciste un escrito ya hablaste aquí sobre lo que tú piensas de Vico pero viste esa parte de la entrevista de Vico la vi porque me la mandan que es que cabrón aunque yo no quiera ver las cosas me llegan es como obvio cabrón te va a llegar y dicen tu nombre y ves Vico cabrón no pero la verdad es que me mandan por Whatsapp la mayoría de las cosas ok y yo veo y yo ah y a veces veo cosas fuera de contexto a veces las veo dentro de contexto pero la mayoría de las cosas las veo por Whatsapp como que no veo todo completo no vi la entrevista completa no pero Vico si es el papá y papi ese es el papá cabrón pero si de repente hay una propuesta de hacerse una una no una tiradera sino una una canción conceptual una canción claro chico Vico si si él lo quiere hacer así pero no usar la palabra tiradera no lo usaría porque yo no ni aunque él me tire yo le tiraría o sea digo si no porque tenga miedo o algo es porque lo respeto demasiado Vico si lo que hizo es muy hijo de puta cabrón no se le puede o sea yo gracias a él yo yo soy rapero cabrón entiende y es como Tego cabrón es como gente que no porque sean leyendas o mayores nada más es porque son gente que yo fucking respeto cuando el respeto es tan grande cabrón que yo aguanto entiende no un tema así de que él quiere poner lo que él quiere y yo lo que yo quiera puede ser no sé si ahora cuando se saca pero pero no una tiradera no porque yo en una tiradera soy un cabrón una tiradera yo no puedo ser yo soy competitivo pero no puedo ser este si cabrón y después darte la mano cuando le hago una tiradera porque estoy bien molesto cabrón no puedo hacerla con alguien yo no voy a estar bien molesto con no 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 yo siempre yo tengo mis códigos cabrón mi cosilla el papá cabrón lo super respeto es el que es lo que hizo él está muy hijo de puta cabrón yo lo dije ahorita ya y lo vuelvo si no vivo si es una bestia y y la realidad del caso es que si abre unas puertas y unos caminos cabrón que que gracias a él lo más seguro pues muchos artistas tienen todo lo que tienen en el día de hoy lo que hizo a nivel social está muy cabrón entiende como lo que él dijo de los bar todo lo que toda la información que tiró es hija de puta entiende digo si es papi ese papi está acá es como Maradona para mí entiende está en otra ni en otro nivel como Messi tú sabes está no y consigue mucho mucho respeto y lo dejo ahí oye que puedo hacer sí si fuera un ego tripeado que me creo la hostia y quiero joder con todo el mundo pero no yo no soy así no cabrón pero si quiere hacer un tema de la religión y así yo de lo que yo creo pues sí cabrón claro eso no se puede hacer uno de los momentos más cabrones en el concierto de Bad Bunny bueno no te preguntes dos cosas del concierto de Bad Bunny obviamente no te encontraste a Barbie en el concierto de Bad Bunny no lo vivía no es su manejador pero el Lambondel lo vi a lo lejos a lo lejos y yo tenía la gente se pregunta y yo andaba con mi gente y yo piché yo dije papi este es el concierto de mi hermano oye yo nunca le voy a hacer nada pero si puedo hacer mis cositas hablar con él viste pero lo dejé ahí y y no dije me quedé en el camerino todo el tiempo salí a saludar a Arcángel porque allá perdió a su hermano y dije le voy a dar la mano un abrazo lo que sea a Arca y ya fui a eso y volví para mi camerino me quedé tranquilo en mi camerino no quería salir y salí para tocar directo para tocar lo que iba a hacer con Benito que es mi hermano después que pasó el concierto Benito me dijo mano vamos a estar aquí cangueando yo dale voy y fui para allá y estuve con él pero no no me interesaba nada cabrón que hiciera lo que iba a hacer y yo no le tengo nada la verdad la verdad más allá de pues de responderle a su a su fronte y a su falta de respeto yo no le tengo nada de él y él es un tipo que está haciendo su dinero y pues tiene su familia ya no importa o sea no quería hacer nada otra persona en mi lugar hubiese hecho algo seguramente pero yo no el collar que le diste a Bad Bunny esa noche te tengo dos preguntas uno que significa obviamente tú dijiste en una manera resumida el collar pero realmente ahora que tienes más tiempo que representa ese collar que tú le regalaste a Benito que viajó contigo el mundo en todos tus conciertos y dos porque cantaron la canción no cantaron la canción que ustedes tienen juntos cantaron la la que hiciste con Voltio hermano él siempre le gustó Chuling con Fly también siempre me hablaba del tema y yo dije cabrón o sea que eso tiene de puta me parece que está nitido prendió aquella mía en la G pero en 20 pedazos cabrón sí cabrón y no y yo le dije vamos a tirarle esa dale y tiramos atrévete yo le dije vamos a tirar atrévete porque es un clásico y está nitido estamos en Puerto Rico con Benito y para mí era como bien importante o sea yo creo que yo había sido el último urbano en tocar en el Ian Bison y como que lo veía como una etapa cabrón como que ya yo me veo más grande mayor no sé como que ya yo pues hice las cosas que iba a hacer quizás dentro de la música ahora quiero hacer otras cosas dentro del cine como director y como que no lo veo como un paso de batón ni tres puñetas lo veo como celebrar a este pana mío que estaba logrando cosas cabronas y pasarla bien con él y divertirme con él y quise darle ese regalo porque sé que voy a hacer menos giras aunque voy a hacer giras pero menos este y para mí valía un montón vale cabrón eso yo no lo tengo no es que yo tengo dos o sea eso yo tengo eso nada más y eso yo se lo di de corazón y lo quise hacer frente a a los a los boricuas también como que dije mira sabes que te voy a dar este regalo me parece bonito y y él lo él supo lo que es y yo y él sabe lo que es y yo cabrón yo no viajaba sin esa mierda ahora estoy cagado en los aviones en serio cabrón cabrón así que a veces me pongo este sí cabrón pero estoy agarrando otras cosas un crucifijo que me dio mi mamá pero eso era lo que yo viajaba cabrón yo si a mí se me quedaba esa mierda yo viraba para la casa aunque perdiera el vuelo y lo carraba y me lo llevaba y yo le dije llévatelo para tus viajes o para donde sea pero que y la gente dice ah que si eso es mentira o una protección pero es algo sentimental es algo que que para mí valía un montón entiendes no todo lo que vale tiene que ser que te costó dinero cabrón entonces eso me costó sudor todavía sudado y se lo di a él y para mí fue un momento cabrón personal o sea no sé si para él yo creo que sí bueno él lloró full sí sí pues para mí fue yo le metí atrás atrás yo me sentí como que diablo dejé algo cabrón siempre salió de corazón y punto me salió de corazón y para mí era bien importante dejárselo y ya y que lo que lo tenga ahí hay mucha gente que no logra entender cómo Bad Bunny o sea Benito y René residentes son panas obviamente un cambio generacional o sea bien marcado pero hay muchas similitudes en ustedes dos y son panas del día uno yo recuerdo en aquel momento cuando ustedes como empezaron como a compartir hubo unas navidades que ustedes la pasaron juntos parrandearon o sea la pasaron cabrón obviamente en las redes sociales se vio y de ahí en adelante ustedes han seguido una amistad bien cabrona entonces ustedes han compartido un cojonar de veces que nunca suben a través de las redes sociales o sea que demostrando que su amistad es genuina sí 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 yo no la mayoría de las veces que jangueamos es que es bien raro cabrón imagínate tú estar con yo con mis panas verdaderos haciendo stories y mierda sí es como es raro cabrón y más tú que cabrón a ti tú te pasas por culo a redes sociales a ti tú te sientes raro sí 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 no 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 tú sabes tú te notas o sea cuando tú terminas un video tú no le editas la parte cuando le das stop tú la dejas y la subes así ya mismo cabrón eso estábamos hablando el otro día que suelo subir mi hermana me dijo el video termina cuando tú vas caminando tú que teléfono yo puñeta cabrón edita la parte puñeta cabrón cuando hice el video ahora este mi hermano me dice René como que porque hago así como que se acabó se acabó y después este me la estaba montando mi hermana chico cabrón tienes que y yo sí sí se me pasó pero bueno este con con él sí tengo una amistad bonita pero sabes él tiene él tiene lo que me gusta es que él tiene un círculo de amigos bien bien buenos cabrón que lo protegen y que lo quieren de verdad y que crecieron con él y me recuerda mucho al círculo de amigos con los que yo crecí que algunos no están aquí y ya pero otros pues siguen y cabrón y veo esa energía y pues a veces me gusta como estar alrededor de eso porque me da nostalgia viste y me parece un tipo inteligente y y que tiene talento que el talento de escribir de él no lo ha explotado como él lo puede explotar porque yo sé que él le puede meter más no lo digo como una crítica lo digo como una realidad tiene como que lo digo como algo como este enalteciendo su habilidad de escribir y creo que que en un futuro ya cuando conquiste lo que quiera conquistar le va a empezar a meter más entiendes y es inteligente de su parte o sea como que va a abarcar no como yo que me tiré querido FBI empezando entiendes y entonces ya rápido divides entiendes más si yo llego a tirar 15.000 atrévete y luego empiezo a tirar todo eso pues era más fácil todavía no tan rocosa la montaña si no y el de menos la mayor es un proceso escalonado papi yo me tiré la montaña con lava y yo dije ah es rocosa y quiero lava también y un huracán y si viene un meteorito mejor si yo me la tiré full pero entiendo que lo que lo que hace es súper súper bien hay gente que no entendió el anuncio de tu cerveza recuerdo como si fuera ayer el de la el de cuál el de Benito o el de la botella el de la botella que está narrado por tu mamá de fondo ah sí que justamente tú lo subiste cuando estaba las manifestaciones con los maestros en Puerto Rico mucha gente lo vio como una provocación de tirar bombas molotov frente al al Capitolio o a la fortaleza yo tuve la oportunidad de ir a un programa de televisión en Puerto Rico que se llama jugando pelota dura y me preguntaron mi opinión al igual que tú me preguntaste la opinión ahorita de otro tema yo di mi opinión yo soy de los que digo que a mí no me gusta la violencia pero también admito que las grandes batallas y las grandes luchas nos han dado bebiendo una taza de té ¿entiendes? pero hay mucha gente que ese anuncio tú lo dirigiste es concepto tuyo de hecho una idea de Gabriel Gabriel es bastante culpable de muchas cosas mi hermano ok no 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 pero es idea de Gabriel pero el concepto de cabrón vamos a anunciar la botella con una molotov y yo me gusta la idea y de ahí yo empecé a escribir yo escribí lo que dice mi mamá mi mamá es la que habla si la narradora y yo el voiceover y yo escribí todo eso y y como te digo si como que esa gente que que criticó son los que están aplaudiendo a la gente en Kiev allá en Ucrania haciendo las molotov como que bien y bueno pues bien Puerto Rico también como que cuando vienen aquí a quedarse con todo como que y abusan el comercial en realidad agarra es la realidad latinoamericana y caribeña y del mundo cabrón y debe ser un orgullo para la gente no es que incita la violencia sino que llega un punto en el que el único mecanismo de defensa que tiene la gente que no tiene armas no tiene nada tiene que recrear inventarse un arma para defenderse cabrón es ese mismo ese mismo momento en el que la gente llega a eso porque es la que hay y nosotros como cerveza este si quieren usar nuestras nuestras botellas obviamente pueden usar lo que les dé la gana no tienen que pedirnos permiso pero como que apoyamos el que la gente se defienda cuando los aplastan cuando les tiran toda la violencia encima de todo el poder de un gobierno represor ¿entiendes? no estoy hablando solamente de Puerto Rico Venezuela Colombia todos los países entonces cuando pasa eso tiene la botella como herramienta tu herramienta y eso y es un anuncio para mí bonito papi para nominar los bacanes pero pues Puerto Rico pues alguna gente lo va a ver ahí como mal pero pues ahora con la guerra cuando estalló yo los veía dos o tres que tiraron como que poniendo miren estas señoras haciendo botellas molotov bien en Puerto Rico todo lo que se hace afuera está bien pero lo que se hace localmente está mal ¿entiendes? no lo había visto si no me acuerdo yo subí la noticia de los ciudadanos de Ucrania haciendo bombas molotov y te hemos dicho puñetas metanle dale rompan es verdad pero en Puerto Rico no y te van a decir bueno que es diferente porque allá en Rusia están atacando cabrón acá son otro tipo de ataques se están quedando con el país cabrón tú lo sabes todo el mundo o saquean cabrón claro papi que tienen todo vendido papi está llegando todo el mundo para comprar está complicada la cosa tienen que ver un artículo de Hawái de cómo desplazaron a toda la gente de Hawái cabrón está cabrón y está pasando similar entonces es como que está jodido y pues eso no es esas molotov no son para eso es cuando cuando en realidad es una estoy representando una realidad latinoamericana dime cuando una cerveza ha tenido los cojones de hacer un comercial así ellos lo que te quieren poner en la playa y que todo el mundo tiene abdominales pero la realidad es otra la realidad es que no todo el mundo tiene abdominales hay dones los que beben cerveza tienen no necesariamente parecen modelos ¿entiendes? y eso es lo que yo he hecho con la cerveza reciente hay trans hay de todo y mis modelos son así son gente normal que no tienen que ser modelo y eso es lo que pasa y por eso hice la molotov porque es parte del concepto de la realidad de lo que ocurre en el país y fuera gracias por invitarme a tu casa cabrón fue una conversación sumamente cabrona casi tres horas de entrevista y aquí poco menos no sé whatever invitada más a menudo para no que las entrevistas no sean tan largas cabrón no sí es que yo no hago mucho y a mí me parece importante hacerla pero gracias gracias por venir hasta acá cabrón que esto es un viajecito y entonces ahora jugamos Fortnite si quieres o este billar no aquí me un pana tuyo creo que tu primo me hizo un un salmóncito con unos espárragos voy a meterle eso ahora y después hacemos lo que nos dé la gana aquí hasta que tú quieras acostarte a dormir y le metemos esa es la que hay está bien ¿quieres orinar juntos? de nuevo nos padeo cabrón gracias cabrón en verdad chévere siempre invitarme esa es la que hay ahí estamos esa es la que hay corillo te van a despedir la entrevista cabrón te van a despedir la entrevista comparte este contenido estamos aquí desde Los Ángeles para el mundo residentes estamos en su residencia esto es Molusco TV hablamos vamos a despedir vamos a despedir